Fíjate que hay algo que me ha acompañado toda la vida, Jorge, y esto ha sido un tesoro para mí. Nunca he dejado de soñar. Escuchaba hablar de la ciudad y soñaba con un día poder viajar a la ciudad, pero ahí mismo en mi entorno soñaba con un día tener más chivas, tener más vacas, tener más tierras. Y los sueños han sido mi compañero en todas las etapas, las distintas etapas de mi vida. He pensado que hay un mundo mejor siempre, pero que hay que luchar por él. Cuando estabas tú en Chihuahua, hay un momento, yo conozco bien tu historia, que te metieron a la cárcel. Fíjate que yo soy originario del corazón de la Sierra Tarahumara, haciendo frontera con Durango, con Sinaloa. Eso se conoce como el Triángulo Dorado, donde se cultiva. O se cultivaba muchísima marihuana y amapola en esa región. Yo nací antes que estas actividades ilícitas invadieran mi tierra. Entonces, yo viví antes y durante esta transformación de mi tierra. Mi tierra pagó un precio muy alto por esta transformación económica, por este supuesto desarrollo que ofrecieron estas alternativas, porque llevó mucho dinero. Y mucho tiempo la gente se ocupó en ver lo que traía, nunca se ocupó en ver lo que se llevaba. Pero al cultivarse estas plantas y comercializar estas plantas en esta región de manera ilícita, el gobierno puso atención en ello y las combatieron de una manera muy cruel. Se cometieron más crímenes a los derechos humanos en esta región de la Sierra de Chihuahua que en la mismísima invasión de China al Tíbet. Y yo lo he dicho, porque no había manera de levantar una demanda, no había manera de quejarse, no había derechos humanos, no había nada. Y yo no fui ajeno a estos atropellos. Un día llegaron al pueblo donde nosotros vivíamos un grupo de soldados buscando a mi papá, porque mi papá tenía una tienda en ese pueblo, no estaba mi papá. Me tomaron preso a mí y me metieron dos años a una prisión a los 16 años. Siendo menor de edad. A los dos años precisamente salí cuando mi mamá presentó un acta de nacimiento y yo estaba ilegalmente dentro de esa prisión. Esto me permitió, pues, a los 16 años absorbes todo lo que ahí ves y me permitió tener una opinión acerca de esta actividad. Y hace muchos años, hace 40 años, dije, yo no tiene caso que se combata esto y sobre todo la manera que se combate. Entonces, pasé dos años, cerca de dos años en esa prisión y el día que salí, el único pensamiento que traía es no volver a ir. No volver, jamás volver. Y haciendo mención de aquella frase de Eric Fromm, el hombre es fruto de la sociedad donde vive y difícilmente escapa la influencia de su entorno. Yo tuve el carácter, la determinación para darle vuelta a ese mundo que tenía ya trazado, porque el siguiente paso era... El camino estaba trazado para seguir dentro de esta actividad, de esta inercia, de esto que determinaba la región donde nací. ¿Sabes qué? A mí es lo que me gustaba o me ilusionaba mucho antes de que estuviéramos viviendo esto en tiempo presente, entrevistarte. Porque yo tengo una historia que cuando la gente conoce mi historia, así fue como me presentaron contigo. Me dijeron, oye, debes de entrevistarlo, debes de conocerlo. ¿No conoces la historia? No. Es este... El fundador de tal empresa que te vamos a platicar. Ah, caray. Dice, pero lo relevante es su historia. Estuvo en la cárcel, esto. Y él cree que puedes salir del entorno donde estuviste predeterminado para crecer, como estaba en el manual. Pero allá afuera hay mucha gente que nos está escuchando que no lo cree. O sea, hay gente que dice que si naces pobre, mueres pobre. Que no puedes cambiar tu contexto. Entonces, a mí eso me... De decir a alguien con la autoridad y la trayectoria que tú tienes, que vamos a platicar de esto, porque la gente no cree que sea posible. Dice, no, pues yo nací en el barrio, aquí me quedo, ¿no? Yo me dicen, Jorge, es que tú eres una falla en el sistema. ¿Por qué? Yo tengo 42 amigos muertos de las pandillas, crecí en internados. Y una historia así, bien dicen por ahí de película. Pero la pregunta aquí en concreto es, ¿cómo se le hace? O sea, ¿qué mentor? ¿Quién te dijo o fue realmente la madera que tú ya traías o Dios te iluminó? ¿A quién le echamos la culpa para que tú, a tus 16 años, te metan a la cárcel? Estés dos años, estabas en una economía de autoconsumo, pasaba un día con otro, decías tú, pues no pasa nada. ¿Y por qué de pronto ya nacemos con eso, con esas ganas de soñar? ¿O tú qué piensas de eso? Fíjate que en mí influyeron muchas cosas y te voy a mencionar las cinco más importantes. El día que salí de esa prisión, el camino estaba trazado y renuncié a él. Renuncié a él rompiendo muchos paradigmas, muchos moldes sociales ya establecidos que trazaban ese camino. Eso fue una cosa que tuve la lectura lo suficientemente clara como para inconformarme con ese trazo que me había mandado el destino, ¿no? Porque también la mayoría de mis amigos, la mayoría de mis paisanos, de mis compañeros de primaria y todo eso, no pudieron escapar a esto y siguieron por esa ruta. No todos, no hay verdades absolutas, no todos, pero la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cosas pasaron en mi vida? Vivo a tres mil kilómetros de la Sierra de Chihuahua. Vivo ahora a días de camino para llegar a la Sierra de Chihuahua. Encontré una oportunidad extraordinaria en este mercado abierto donde actualmente vivo. Me casé con una mujer extraordinaria que supo caminar por una ruta de honestidad, de trabajo, de fe. Soy, otra cosa, soy un creyente de Dios y siempre he ido de la mano de Dios. Confío en un ser superior que fue capaz de influir para que yo esté acá. Entonces, dejé mi tierra, encontré una oportunidad, me casé con una señora extraordinaria, una mujer extraordinaria que nunca chafió en términos de a dónde vamos. Nunca he dejado de prepararme, Jorge, nunca he dejado de leer. He recorrido el mundo con la mente abierta para aprender, convencido de que de todos podemos aprender. Entonces, hoy estoy aprendiendo, en la mañana aprendí, mañana voy a aprender. Y un aprendizaje que lo he sabido poner en práctica. Por otra parte, pues he filtrado mucho de lo que veo y he agarrado lo que sirve, ¿no? El hombre es fruto de esa mentalidad abierta, dando por hecho que el hombre es lo que piensa. Lo que metemos en nuestra cabeza es lo que procesamos y he tenido mucho cuidado con eso. Pertenecí a distintas organizaciones, organizaciones no gubernamentales, en las cuales fui protagonista, ayudando a los demás, aprendiendo, viendo el mundo con muchos ojos, indistintas ópticas, ¿no? Eso sucedió en mi entorno. Por otra parte, hay que romper paradigmas, y los paradigmas lo rompen el que está loco, lo rompen los muy inteligentes. Y en mi caso, he tenido que romper muchos paradigmas forzados por las circunstancias. Mi impulso, mis sueños, mi visión me obligan a hacer muchas cosas diferentes. Porque estoy, yo no puedo presumir, si yo me hubiera quedado en mi tierra, seguramente hubiera seguido ese camino, porque además no había otro, ¿no? Entonces, influyeron muchas cosas en este entorno. ¿Cómo pensabas acerca del dinero cuando vivías en la sierra? ¿Cómo se ve el dinero en una economía con la que tú creciste? Bueno, se ve muy parecido aquí, como para solucionar necesidades, ¿no? Pero hoy yo he desarrollado algunos conceptos muy, muy válidos del dinero, ¿no? Inclusive, comparto en muchos escenarios mis conceptos del dinero, sin que yo esté peleado con el dinero, ¿no? Pero el dinero que no se consigue con calidad de trabajo no da calidad de vida. Entonces, a todos nos gusta el dinero. El tema es cómo conseguir ese dinero, para qué utilizarlo. Yo te comento, Jorge, que en mi vida he encontrado muchas personas que se quejan porque ganan poco y pocas veces he encontrado personas que se quejan porque gastan mucho. Y después de gastar mucho, todavía falta saber cómo lo gastan. Entonces, he desarrollado algunos términos acerca del dinero que son muy válidos, ¿no? El dinero, acumular dinero no te da la felicidad. Pero tener una libertad económica complementada con salud, con familia, con crecimiento, sí contribuye fuertemente a la felicidad. Porque no podemos pecar de románticos en esta sociedad mercantilista y decir que el dinero no importa. El dinero importa. Pero, ¿cómo hay que ver el dinero, no? Entonces, he desarrollado algunos conceptos al observar esta sociedad. Personas que se quejan porque ganan poco. Pocas que se quejan porque gastan mucho. Y después de esto, hay que entender en qué lo gastan. Lo que me ha llevado a mí a decir, los lujos son de contado. Si no, no son lujos. Son pasivos y son estrés para poder pagarlo. El dinero se consigue cuando no se necesita. Si ya tienes la necesidad encima, ya te ganó el tiempo. Porque finalmente, Jorge, nosotros compramos con tiempo, con tiempo que aportamos para conseguir ese dinero. Entonces, hay que ganar esa carrera. Entonces, si tú eres capaz de disciplinar tu economía y gastar menos de lo que ganas, es cuestión de tiempo para que tú estés dejando una situación adversa relacionada con el dinero y obtengas esa libertad económica que tanto ansiamos y que todos ansiamos tener esa autonomía económica. Entonces, a todo esto le antecede disciplina. Disciplina es una mente fuerte y entrenada al servicio de nuestra vida. Y no podemos ir por el mundo pensando el dinero sin esa necesidad de disciplinar mi economía. Porque cuando tú estás gastando más de lo que ganas, tu problema es más grave todavía. Porque es un problema de disciplina. Entonces, el dinero en esta sociedad mercantilista, consumista, donde vivimos, requiere de mucha atención. Yo he podido lograr esa autonomía económica, esa libertad económica. Y el ingrediente más importante que existe para ello es disciplina. No, cuando tú estabas entre tus 16 y 18 años que te tocó salir, no había personas que te decían ¿Sabes qué? Esto no es para ti. ¿A qué te vas? Sobre todo tú no tenías esos pensamientos de no voy a poder porque querías algo más. Yo creo que todos buscamos siempre algo más, pero le hacemos caso a la mente de decir pues esto no me toca a mí. ¿Cómo trabajaste esa parte antes de agarrar la mochilita e irte? Fíjate que más que persona es el entorno, Jorge. Tu núcleo familiar, tú perteneces a un núcleo familiar en el cual te sientes identificado, te sientes querido, te sientes parte. Y renunciar a ese núcleo familiar para poder aspirar a un mundo diferente, estar renunciando a una identidad sin tener una nueva identidad y ir por el mundo sin una identidad es un mundo de incertidumbre y la incertidumbre genera temor. Entonces es un núcleo que cuando empiezas a vestirte diferente, cuando tienes sueños diferentes a los que son marcados por tu entorno, hay un reclamo porque perteneces. Entonces yo sí tuve que renunciar a muchas cosas que me correspondían en mi entorno. Este tema, tan solo tenemos un tema, este tema de estar platicando aquí contigo era algo que no estaba en el presupuesto, era algo que no, bueno, de hecho ni existía, pero ponerte corbata, socializar, platicar, leer, preguntar, son muchas cosas que no corresponden al núcleo social de la región donde yo nací, donde yo crecí. Hay otro paradigma, y que se me olvidó decirlo ahorita, por ejemplo, en mi tierra el vino era parte de la cultura regional, ahí yo dejé de tomar muy joven, y eso me hacía ver como un poco desajustado, como que no pertenía, como que no quería pertenecer, ¿no? En mi tierra los hombres toman para animarse a decir lo que no se animan en seco, para pretender una muchacha, para echar brava, y sobre todo para ser aceptado, ¿no? Entonces, esa fue otra renuncia que tuve que hacer, y que hizo diferenciación en mi vida, porque le di la vuelta, no estuve condicionado a ese entorno. Entonces, sin que yo recuerde una persona en específico que me diga, eso no es para ti, sí sentí de parte del núcleo social en el entorno, que el día que vestí diferente, el día que soñé cosas más grandes, sí me veían así como fuera de contexto, ¿no? ¿Cómo sales y a dónde te vas? ¿Te vienes a Ciudad de México? ¿Por qué Ciudad de México? ¿Por qué no Guadalajara? ¿Por qué Monterrey? ¿Cómo fue a armar ese...? Bueno, inicialmente yo me fui a la ciudad de Los Mochis, ahí unos tíos muy queridos, que fueron como mi ángel de la guarda, porque esta actividad que yo tengo me la enseñaron ellos, ahí en Los Mochis, en una esquina que le nombro yo la Universidad del Emprendedor, porque muchos aprendimos a asar pollos en esa esquina, y de ahí nos esparramamos a distintas ciudades de México, siendo de los primeros que llevamos a este producto que yo comercializo en este momento a muchas ciudades del país. Ahí me fui en un curso intensivo, me enseñaron, me dieron el título de pollero, me fui a la ciudad de Chihuahua, y de Chihuahua emigré a Ciudad Juárez, y de Ciudad Juárez, el día que me casé, me fui a la ciudad de Puebla. Y tengo ya muchos años viviendo en la ciudad de Puebla, y ejerciendo este oficio que aprendí en Los Mochis. ¿Por qué me fui? ¿Cómo nace mi negocio? Me fui, como ya lo comentamos, yo ni siquiera dejé mi tierra por mi voluntad. A mí me bajaron en una camioneta amarrado, y me metieron a la cárcel, el día que salí de la cárcel ya no quise regresar a mi tierra, y tomé otros caminos. Y el negocio, ¿cómo nace mi negocio? ¿Cómo nace mi actividad que me he ocupado durante todos estos años? Pues mi actividad nace como una alternativa laboral. Al llegar a la ciudad, yo trabajé de jardinero, de velador, de albañil, y todo lo que estaba para alguien que no tenía una carrera, para alguien que no tenía conocidos, para alguien que no tenía una profesión, y trabajé en todas estas actividades. Y un día, este impulso, este espíritu emprendedor me exigía iniciar algo. Inicié lo que me enseñaron mis tíos, me puse a vender pollos, pero pudieron haber sido cobijas, pudieron haber sido cualquier otra cosa, entonces comencé a vender pollos. Y aquí hay algo extraordinario que no me gustaría dejar de mencionar, Jorge, es que estoy aún triste a meses de cumplir 50 años vendiendo pollos. Y ahí hay algo extraordinario, porque cuando tú tienes 50 años con una actividad que tú pusiste en el mercado, hay dos retos extraordinarios. El primero es vivir los 50 años, el segundo es mantener la pasión durante esos 50 años, porque yo sigo vendiendo pollos, y vendo muchos pollos, porque vendo pollos buenos, no porque tenga 50 años, ni porque tenga un origen humilde. Vendo pollos después de 50 años, porque estoy vigente en este mercado, estoy vivo, estoy atento. Anuldo, en aquellos años cuando estabas empezando a vender pollos, ¿cómo era vender pollos en el norte de México cuando todo el mundo come carne? Esa fue una verdadera historia. Cuando yo llegué a Ciudad Coctemo, Chihuahua, a rentar un local, y me decía el dueño del local, ¿y qué va a vender pollos asados al carbón? Les decía yo, muy orgulloso, porque había visto el éxito que tenían mis tíos vendiendo pollos, casi me tacharon de loco, de decirme, aquí nos gusta la carne asada y pollos a la parrilla, fue también eso, romper paradigmas en términos de mercado, fue generar cultura, porque muchos clientes entraban a mi sucursal y preguntaban, ¿hay pollo rostizado o no? No hay pollo rostizado y pollo asado, ¿no? Y se salían y se iba, había que alcanzarlos, convencerlos de que era una buena receta y que regresaran a mi negocio, ¿no? En aquel tiempo yo compraba los pollos vivos, y en algunas granjas, en algunos rastros improvisados por nosotros, limpiábamos los pollos, yo vendía los pollos de distintos precios, porque no podía concebir pollos del mismo tamaño, había tamaños indistintos, entonces los vendía pesados, cosas que han quedado atrás, y muchísimas cosas que han quedado atrás, Jorge, el día que me hablaron de una computadora, era una herramienta totalmente ajena a lo que nosotros estábamos haciendo, pudimos actualizarnos en esto porque metimos nuestra actividad en un proceso de mejora continua y todos los días nos levantamos pensando cómo podemos hacer las cosas mejor, hoy competimos de frente con transnacionales, con empresas que no tienen problemas de dinero, que no tienen problemas de marketing, y nosotros estamos compitiendo ahí, nuestro factor de diferenciación más grande que tenemos para competir con esas transnacionales es nuestra mexicanidad, nuestra identidad, resaltamos las salsas, los colores, los sabores mexicanos, y hoy estamos orgullosos de tener una empresa mexicana compitiendo de frente con estas transnacionales importantísimas, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces hubo que adaptarse, porque al principio fue muy rústico, muy rudimentario nuestro proceso, y hubo que irlo desarrollando a través del tiempo. ¿Quién te lo enseñó fuera de estar en los moches con tus tíos, aprender a vender pollos? Pero una cosa es eso, y otra es el hecho de de voy a hacer sucursales, voy a crecerme, voy a expandir, o sea, al nivel que hoy estás, ¿dónde lo aprendiste? Esto lo tuve que aprender en el mercado, esto lo tuve que aprender estudiando, esto lo tuve que aprender observando. Yo estoy convencido que si yo no estoy creciendo al ritmo de la competencia, yo estoy muriendo lentamente, pero no me doy cuenta. Entonces hay que observar, hay que analizar, y eso es estar vigente, porque voy a repetir algo que dije hace un momento, yo hoy vendo pollos, y vendo muchos pollos, porque vendo pollos buenos, porque durante estos últimos, estas últimas décadas, todo ha cambiado, y lo único que puedo dar yo como verdad absoluta es el cambio. Han cambiado los servicios, han cambiado las relaciones humanas, han cambiado las reglas laborales, han cambiado los mercados, ha cambiado todo esto. Entonces hay que estar atento. El crecimiento se dio como una necesidad elemental, en mi negocio dejar de crecer es comenzar a morir. Y cuando digo crecer, no solamente significan más sucursales, significa también uno de los grandes retos es crecer como persona, como líder, como visionario, con todas esas cosas inevitables que tienes que poseer para poder lidiar, liderar a cientos, a miles de personas que confían en ti, y que saben que tienes que elegir el destino correcto. Arnoldo, dices que la verdad absoluta que puedes dar como verdad es el cambio. Yo coincido que todo es una locura, ¿no? Cómo ha cambiado y lo que te ha tocado ver a ti. Pero, ¿es posible entonces una persona que hoy nació en pobreza, morir en riqueza? ¿Cualquier persona lo puede lograr? Bueno, vamos a hablar de riqueza. Cuando yo hablo de riqueza, Jorge, y esto me parece a mí muy importante, es autonomía económica, libertad económica, lo suficiente para vivir bien. Yo creo que eso está al alcance de cualquiera. Y vamos a volver un poquito al término del dinero. Si yo estoy gastando menos de lo que gano y estoy ahorrando un peso, mantengo la disciplina para que de mi ingreso yo esté ahorrando un peso, mi problema se reduce en ganar más. Entonces hay que buscar otro ingreso. Y si yo busco un ingreso modesto de un par de horas por las tardes y ahorro un peso más, esto significa el 100% del ahorro que tengo de mi ingreso total, que lo tengo condicionado a las necesidades ya creadas como la casa, como la renta, como la comida, como la ropa. Entonces, toda persona, por más modesto que sea su posición económica, puede dejar esa situación adversa siempre y cuando tengo un mapa, una guía que le deje claro hacia dónde se dirige. Aquí lo grave, el 80% de las personas que nacen pobres mueren pobres. Porque en primer lugar, Jorge, hay que rebelarse contra la pobreza. A la pobreza hay que hacerla de todos. Pero hay que hacerla de todos con la imaginación, con creatividad, con trabajo, con responsabilidad. Lo peor que te pueda pasar para la pobreza es que la pobreza llegue y se institucionalice, se vuelva parte de tu vida, la aceptes y a veces hasta hagas una apología de ella. Si yo tengo que compartir algo con quien me escuche como una experiencia extraordinaria, yo con la pobreza nunca estuve conforme. Nunca me resigné a la pobreza. Y eso me llevó a buscar las maneras de hacerlo. Entonces, hay que tener una guía. Esa guía es justamente lo que comienza por lo que he mencionado. Nunca gastes más de lo que ganas, preocúpate por gastar más y luego que gastes. Luego que ya tengas ese ahorro, ¿qué vas a hacer con ese ahorro? ¿Qué vas a hacer con ese ahorro? Yo tengo la dicha de haber compartido mi oficio con muchas otras experiencias que hoy. Hay muchos empresarios que aprendieron ese oficio dentro de mi negocio y tienen sus propios negocios. Yo tampoco puedo presumir mi negocio como un negocio de magnate. Este es un negocio que si trabajas, tienes esa libertad económica. Pero a mí me place enormemente por compartir esta experiencia porque empresarios de talla internacional con miles de millones de dólares, esos son muy poquitos. La mayoría estamos en este escenario. No podemos nosotros tomar medidas para llegar a ser como Bill Gay o como estos personajes son una excepción que coincidieron los tiempos, coincidió su inteligencia, su preparación y todo. Yo cuando invito a alguien que logre esa autonomía económica es a que logre lo que yo logré. Una autonomía económica dentro de una actividad modesta como es vendiendo pollos o vendiendo cobijas o vendiendo seguros. Siempre que estoy frente a un grupo de vendedores, lo primero que les digo, vivimos en una sociedad donde ser vendedor es una buena profesión. Así es que si aquí tiene una oportunidad ustedes de adquirir experiencias que los convierten mejores vendedores, ahí están potencializando una profesión. Dios quiere salvar a los hombres, pero para salvar a los hombres tiene que haber hombres que quieran salvarse. Gente que quiera dejar la pobreza, gente que quiera una transformación. Si no la quieren, no la va a ver. Un día daba una plática yo en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, y al final de mi ponencia yo había asegurado que todos podemos contribuir a ser un mejor México. Todos podemos contribuir a ser un mejor México. Y al final de mi ponencia se paró una señora y me dice, señor de la Rocha, usted acaba de asegurar que yo puedo hacer un mejor México. Déjeme decirle, yo tengo cinco hijos, las cinco mayores son mujeres, mi marido me dejó, yo trabajo y no me alcanza ni para comer, no me ayuda a Calderón, no me ayuda a la suerte, no me ayuda a nadie. Y usted diciendo que yo puedo hacer un mejor México. Y se enojó la señora, se fue pensando en el momento que formulaba la pregunta y le digo, señora, con la responsabilidad que me da a ocupar esta tribuna, su situación está de la fregada. Pero usted puede hacer un mejor México, señora. Usted escogió marido, dígale a sus hijas truchas para escoger marido. Y por otra parte, si ya escogieron el marido, señora, cinco son muchos. Dígale a sus hijas que pongan orden a esa disciplina. Con unos dos hijos ya se la estaría echando y luego le alcanzaría, señora. Entonces, ahí lo que abunda es una victimización, es una situación adversa que le tocó vivir. Si quieres, en contra de su voluntad, pero puede cambiar a través de sus hijas y ella va a ser un México mejor si manda un mensaje positivo a sus hijos. Entonces, los cambios sociales no son de un día para otro. Los cambios sociales son imperceptibles. Si queremos educar a un hombre, hay que comenzar con su abuelo para que su nieto piense diferente. Justo es el momento de comenzar ahorita, ¿no? Entonces, ella sí puede hacer un mejor México si se quita la victimización, si espera la respuesta de otros y con sus hijas, les mando un formato diferente para que puedan llevar el destino de su vida a su área de influencia. Entonces, si algo he tenido yo en mi vida, el destino de mi vida ha estado en mi área de influencia y nadie más tiene la culpa de lo que me pasa que lo que yo he decidido, que lo que yo he hecho. Al contrario, muchos me han ayudado, pero me han ayudado porque he trazado un camino, he seguido un camino, ¿no? Entonces, cuando comparto yo estas experiencias, lo hago con la ilusión de inspirar a otros a que sigan este camino de orden, de disciplina, de sueños, de mapas. El que sabe dónde va, ya tiene camino andado. El que no sabe dónde va, ya llegó, que se ponga la pijama. Entonces, es muy importante. Por eso los sueños son tan importantes, porque son como estrellas para los marineros. Quizás nunca los alcanzamos, pero marcan nuestras rutas, ¿no? Entonces, hay que soñar, pero un sueño hay que estructurarlo, hay que escribirlo, hay que ritualizarlo, hay que seguirlo y aportarle la dosis de esfuerzo que se requiere para llegar a él, ¿no? Porque el sueño sin esfuerzo solo es sueño, ¿no? Pero que se puede, se puede. Y lo primero que hay que hacer es confiar en que se puede. La confianza, el ingrediente más importante es la seguridad en sí mismo y pensar que se puede. Por eso es tan importante que los empresarios en México compartan sus experiencias para que le ahorren palos de ciego a otros. En México, todos los empresarios que conocen este país, que conocen estas leyes, que conocen esta idiosincrasia, que conocen estas oportunidades, debería existir una obligación mayor en compartir esas experiencias para ahorrarle palos de ciego a los demás. Y a mí me apasiona hacerlo y pocas cosas me impactan, me influyen más que ver a alguien que me dijo, oye, usted me ayudó para este tema, ¿no? Eso para mí es importantísimo. Y el dinero, pues desde luego que sigue siendo importante el dinero, pero también yo estoy convencido que acumular dinero no da la felicidad. La autonomía económica, con muchos otros ingredientes, sí te acerca a la felicidad. Pero ser feliz en ese equilibrio, porque también yo estoy convencido que si estamos esperando que desaparezcan los problemas para ser felices, no vamos a ser felices nunca. Hay que aprender a ser felices con los problemas que tenemos, con los retos que tenemos, con las obligaciones que tenemos. Y el que no es feliz con lo que tiene, difícilmente será feliz con lo que consiga. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, mi mensaje más importante y la razón por la que estoy aquí y lo que comparto con más pasión es generar esa confianza a muchos otros mexicanos, sobre todo mexicanos jóvenes, que puedan salir a ser protagonistas en este escenario. Porque cuál es el escenario correcto, cómo pudiéramos influir a una persona para transformarla con sus energías, con sus sueños, con su juventud y con mi experiencia, ¿no? Entonces, experiencia, y no solamente la mía, debería ser de todos los empresarios en México, aportar eso a México, regresar ese conocimiento a México para tener muchos empresarios exitosos en México, ¿no? Bueno, mencionas que es importante soñar, ¿qué tan grande, qué tan alto se vale soñar para ti, Arnoldo? Bueno, los sueños deben de ser lo suficientemente objetivos para llegar a ellos antes de morir, pero lo suficientemente motivantes para levantarnos a luchar por ellos todos los días. Lo suficientemente objetivos para llegar a ellos antes de morir, pero lo suficientemente motivantes para todos los días levantarnos ilusionados a perseguirlos. Pero los sueños, en un principio, parecen inalcanzables. Con el transcurrir del tiempo, se vuelven indispensables. Porque, como lo dije, el que no sabe dónde va, ya llegó. Que ni se estrese. Hablando de los sueños, Arnoldo, coméntale, por favor, a la audiencia. Yo conozco tu empresa, hice la investigación, pero quiero que le digas a la audiencia qué empresa tienes y cuál es el tamaño de la empresa. ¿Cuántas sucursales actualmente tienes en México, por favor? Bueno, yo soy socio fundador de la marca Pollo Feliz. Antes de llamarnos Pollo Feliz, tuvimos otros nombres. En 1990 nos reunimos muchos miembros de la familia, amigos y colaboradores, y registramos y desarrollamos la marca Pollo Feliz. Pollo Feliz es líder en su especialidad en la ciudad, en el país, en México, con alguna presencia en el extranjero, con más de mil sucursales y cerca de 20 mil colaboradores. Yo no soy dueño de todas las empresas, yo soy socio de la marca, de la marca, pero una empresa líder en México y muy orgulloso de haberla hecho, porque detrás de esto hay muchísimo trabajo, muchísima constancia, visión, responsabilidad, y hoy somos parte de la cultura gastronómica de nuestro país, y esto lo logramos durante los últimos años participando de manera activa en este oficio. Mi marca es Pollo Feliz. Hablando de los sueños, ¿tú soñaste eso? Hablando de la objetividad. Definitivamente no, Jorge. Yo cuidaba las chivas en la sierra de Chihuahua y soñaba un día tener una pistola para espantar los coyotes, tener más chivas, tener más que comer, tener un sombrero nuevo. Los sueños los he venido ajustando a través del tiempo, inclusive algunas actividades que me surgieron en el camino que ni siquiera estaban en el presupuesto. Hoy he dictado más de mil conferencias en México y en el extranjero, y imagínate esto cómo lo iba a pensar el día que salí de Sarufa. Pues desde luego que no, ¿no? En algún día me preguntaron cuál es la locura más grande que usted ha hecho. Le digo, es dar una conferencia. Pues esto no lo tenía yo presupuestado. Entonces los sueños sí tuve que irlos ajustando sobre el camino, porque para mí la empresa que dirijo, la empresa que logré, está mil veces por encima de lo que soñé. Mil veces por encima de lo que soñé. Y hoy me da muchísimo orgullo. Es una de las cosas más importantes que me han sucedido en la vida, junto con otras igualmente importantes, como elegir a mi esposa, los hijos que tengo, escribir mis libros y algunas cosas. Ahí en ese nivel está la empresa que tengo. Yo hoy y hasta mi economía está formateada en pollos. A mí me dicen son 100 pesos, es medio pollo. Me dicen son 800 mil, es una sucursal, es una camioneta. O sea, tengo tantos años vendiendo pollos que ya no pienso en dólares, no pienso en pesos, pienso en pollos. Así tan compenetrado estoy en esto, ¿no? Arnoldo, ¿cuáles son tus estudios académicos? Yo terminé en la primaria, en una primaria de la Sierra de Chihuahua, donde te daban el título por cansancio. Y la terminé a los 15 años, Jorge. A los 15 años terminé la primaria. Y al llegar a la ciudad, pues estudié administración. Y de administración, pues me tuve que extender a muchos temas de carácter contable. Y en los últimos años he hecho varios grados en el IPADE, entre lo que presumo lo más alto que hay, que es alta dirección de empresas en el IPADE. Soy egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Negocios. Y también soy caso IPADE, ¿no? Mi caso fue analizado en el IPADE, porque esta trayectoria, ¿no? Y muy polémica también se vuelve, porque cuando tú pones el caso en el IPADE y le dice nació en la sierra, terminó la primaria a los 15 años, a los 16 estaba en la cárcel. ¿Qué pasó? Pues qué fue lo que... La pregunta más importante, ¿qué fue lo que le hizo darle la vuelta, no? ¿Cómo le dio la vuelta, no? Ese es el tema. Entonces, lo que ya te comenté, mi esposa, mi oficio, el no dejar de leer, de prepararme, el vivir lejos de mi tierra, el dejar de tomar. ¿Desde cuándo no tomas alcohol? Tengo 45 años que no me tomo una gota de alcohol y esa es otra de las decisiones importantes que tomé también en mi vida, ¿no? Y lo tuve que hacer antes de tocar escenarios fatales, ¿no? Lo hice porque entendí claramente que el alcohol no se llevaba conmigo. En mi tierra, la cultura del alcohol es nefasta. Tomas hasta que te quedas tirado, hasta que se acaba el vino, hasta que se acaba el dinero. Y además tomas como una herramienta de aceptación con los demás jóvenes que tomas. Entonces, a mí no me gustó mi comportamiento y dejé de tomar y nunca más. Y he compartido mi experiencia en muchísimos escenarios de adicciones, de alcoholismo, de grupos. Y lo tomo también como terapia, me sirve mucho ir a estos lugares. El otro día fui a dar una conferencia a la ciudad de Mérida, a un grupo de empresarios, y cuando regresé al hotel estaba unos directivos de un centro de rehabilitación que hay ahí, me decían que querían una plática. Y le dije, pues solamente que les dé la plática a las 5 de la mañana, porque viajo a las 8 de la mañana. Pues se levantaron 300 internos que tienen ahí, cambiaditos, bañaditos, y a las 5 de la mañana les di una conferencia y terminaron encantados ellos, pero más encantado yo de poder servirles, de poder compartir. Y cuando llegué al aeropuerto me sentía yo tan bien que dijo, bueno, pues esto es terapia, es el placer de poder compartir y de poder ayudar, que es una combinación, una medicina extraordinaria también para mí. ¿Qué les compartes a ellos en esta experiencia? Hay unas experiencias, hay algunas experiencias en los días que tomé que sentí que perdí el destino en mi vida. Cuando algo se me olvidó en mi vida, dije, me sentí que había perdido el control. Entonces yo lo fundamento todo en lleva el destino a tu vida, a tu área de influencia. Y cuando tú estás dependiente o expuesto a perder el destino de tu vida, estás expuesto a todo, estás expuesto a todo. Hay una cosa que presumo yo muchísimo, mis hijos no toman. Mis hijos son, tengo dos hijos, Alejandra y Arnoldo, y ninguno de los dos toman. Porque este rechazo o esta filosofía o esta convicción que tengo yo acerca del alcohol y el riesgo que corrían por mi genética, por mi cultura, por todo lo que influye alrededor, yo le dije a mis hijos que no tomaban. Mis hijos tienen 40 años ahorita y si ahorita toman, ya estamos del otro lado. El problema es que empiezas a tomar a los 14 años porque a los 17 todo tu entorno social gira en ese mundo. Tus amigos, los lugares que frecuentas y entonces al dejar de tomar, no solamente tienes que dejar de tomar, sino tienes que renunciar a muchas cosas que están en tu entorno que ya son parte de tu vida. Y además, si tú empiezas a tomar muy joven, tú ni terminas de estar desarrollado. Entonces, si ya a los 40 decides tomar, ya eres adulto, ya estás formado, ya es tu responsabilidad. ¿A qué edad dejaste de tomar o no? Yo dejé de tomar a los 24 años. Tengo 67, o sea que hace 43. 43, 43 que no toman. Y ha sido una cosa extraordinaria para mí, una cosa extraordinaria el haber dejado este lastre porque era parte de mi cultura. Yo vengo de una región donde los hombres son, abunda el machismo, el machismo está presente. El machismo es ahí, ahí. Yo entiendo que en una sociedad machista las que más sufren son las mujeres y pocos se preocupaban por las mujeres, por el sufrimiento de las mujeres. Entonces, tomar las pistolas, los caballos, el tomar los amigos. Vengo de una sociedad, Jorge, tan machista, que un campesino se anima primero a ir a pedirle un cigarro o un trago de vino al otro vecino antes que pedirle frijol o maíz para darle comida a sus hijos. Porque si va y pide un trago de vino, al que se lo pide también es macho y sabe que se le puede ofrecer y es solidario. Y si vas a pedir un kilo de maseca para darle comida a tus hijos, eso te está hecha de flojo que no te preocupaste por tener la comida. Así es, así es la región de donde yo vengo. Entonces, pues hubo que cambiar muchos formatos, muchísimos formatos. Y yo en mis conferencias trato el tema del machismo y pareciera ser que no es un problema delicado en la sociedad donde vivimos, sobre todo en niveles socioeconómicos, académicos altos. Pero déjame decirte que el 80% de las obreras mexicanas son madres solteras. Son madres solteras y que tienen que formar y educar y mantener a sus hijos ellas solas. Y ahí sí el problema es muy grave. Porque además, Jorge, yo pienso, tú, yo, deseamos un México mejor. Queremos un México mejor. Participamos por hacer un México mejor. Y yo sostengo que el camino más directo y sostenible para hacer un mejor México es vamos formando mejores mexicanos. Y si formamos mejores mexicanos, tendremos mejores empresarios, tendremos mejores políticos, tendremos mejores ciudadanos. Y estas madres que están educando a sus hijos en esas condiciones son muy adversas. Muy adversas. Los tienen que dejar solos. La aportación de una madre es distinta a la que hace un padre. Aunque la madre trate de suplir todas las partes, es la disciplina, el carácter y algunas cosas que el padre aporta de manera natural no lo pueden hacer las madres solas. ¿Queremos hacer un mejor México? Vamos formando mejores mexicanos, mexicanos que amen este país. Porque yo estoy convencido que el amor por la tierra donde vivimos es la diferenciación. Porque lo que se ama no se daña. ¿Qué tienen los países desarrollados? Los suizos aman Suiza. Los japoneses aman Japón. A nosotros nos corresponde amar a México. Amar nuestra tierra. Guardar ese equilibrio, esa armonía entre el espíritu, el alma, el cuerpo y la tierra que pisamos. Estar orgullosos de lo que somos. Si no partimos de ahí, si no palomeamos esta parte, pues vamos a arrastrar una inconformidad geográfica, histórica y a lo mejor pensando que estaríamos mejor en otro lado. A mí México me gusta hasta para morirme. Y así lo he decidido. Pero no quiero usarlo nada más como discurso, sino ser congruente con todo este tipo de acciones. Entonces, mi primera actividad importante es compartir mis experiencias. Y cuando digo compartir mis experiencias, al final de cada participación que tengo, mis experiencias son de quien las escuche. Los invito a que las atrapen y que se conviertan en herramientas en los distintos proyectos que tienen en la vida. Sean de carácter familiar, social, empresarial. Pero son experiencias. Hay que escuchar. Y algunas no servirán. Tírenlas, que se la coman los coyotes, ¿me entiendes? Pero las que sirven, agárrenlas. Son suyas. Por otra parte, también ayudar a los demás y ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados. Aquellos que de verdad tienen condiciones adversas. Yo, en este tema de las conferencias, cobro y cobro bien. Y la mayoría, porque tengo gastos, tengo impuestos, tengo cosas de esto, la mayoría los canalizo a ayudar a aquellos que no se pueden ayudar. Aquellos que tienen condiciones adversas. Y también muy cuidadoso a quien ayudas, porque ayudar a un hombre sano, fuerte, libre, lo dañas. Ningún hombre debe hacer por otro hombre lo que es obligación que ese hombre haga por sí mismo. Hay que ayudar a quien no se puede ayudar, porque tenemos algunos problemas muy delicados en nuestro país. Jorge, la desnutrición es un problema gravísimo en nuestro país. La salud, la educación. Si un hombre padece desnutrición a los tres años, condiciona el resto de su vida. A los tres años tengo desnutrición, padezco desnutrición. El resto de mi vida queda condicionado. No desarrollo todas las habilidades propias de eso. Hombre, esto es importantísimo y existe. Existe, está en nuestro país. Mucho porque no hay, pero también mucho por educación, por formación, por disciplina. Y hay que servir a los demás. Hay un dato en nuestro país que es escalofriante. A reserva de números más, números menos. Pero la ciudad de Dallas canaliza más recursos a la filantropía que todo nuestro país. La ciudad de Dallas, la mancha urbana de Dallas, canaliza más recursos a ayudar a los demás que todo nuestro país. Entonces, a México le urge una revuelta humanista donde nos preocupemos más por los demás. Pero todo parte de querer mucho a México, de querer mucho. Y querer a México significa también querer a los mexicanos. Tenemos mucha agua en Tabasco, poca agua en Coahuila. Me pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que transformar. ¿Con qué calidad moral lo digo? A pesar de haber pasado meses solo comiendo tortilla con frijol, conozco la fiesta que representa llegar con un pedazo de queso, un pedazo de carne a esta comida. A pesar de haber vivido así, le he dado la vuelta a la vida y comparto lo que tengo. Porque al final, no solamente se trata de compartir lo que tienes, sino también lo que sabes. Tu testimonio es muy valioso para inspirar a otros que hagan lo mismo. Porque si yo lo hice, el mínimo mensaje que estás mandando es que otros pueden. Otros pueden. Otros pueden. Otros pueden. Anos, lo mencionas que en tus conferencias tocas un poco del machismo. A mí me han platicado un chiste que tienes muy bueno y que tú en tus conferencias eres el mejor para hacer reír a la gente, para conectar. Es una cosa. Y me dijo, no puedo evitarlo, pero me dice Adrián Peña, que le mando saludo, me dice, dile que cuando lo entrevistes que te cuente el chiste. Cuando hablas de machismo. ¿Cuál chiste es? ¿Cuál chiste será? Pues es que son tantos, Jorge. Dicen que, dice, bueno, hay, hay, hay. Yo digo que cuando cumplí 16 años y me dieron permiso de bailar, acudí con mi primo Hilario, que era un experto en este tema del amor. Hilario tenía dos años mayor que yo y era un marinero fogueado en estas turbulentas aguas. Llegué con Hilario y le dije aquí, ¿cómo corre el mundo del amor? Hilario, que sabía mucho, me dijo, llégale a todas. Comienza con las feas para que vayas agarrando confianza, me dice Hilario. No existen mujeres castas, sino mal seducidas. Lo que no se pide, no se merece. Hay que caer en los brazos de una mujer, pero jamás en sus manos. Menciono esto y al final hago una disertación, porque todas las frases de Hilario eran machistas y a mí me estaba formando como machista, ¿no? Entonces, en el ambiente que vives tú, en el que vivo yo, comúnmente se dice detrás de cada gran hombre de éxito hay una mujer, hay una gran mujer. Sí. El ajuste que yo he hecho, detrás de cada hombre de éxito, hay una mujer que se pregunta, ¿cómo le hizo este pendejo? Si yo lo conozco muy bien. Porque finalmente la humanidad posee dos alas, el hombre y la mujer, y hasta que las dos no estén en equilibrio, la humanidad no podrá volar. Y mucho respeto para las mujeres y mucho respeto para los hombres, porque somos un equilibrio elemental, somos la vida, nos necesitamos. ¿Y por qué en esta necesidad elemental que tenemos uno del otro debe ir uno en desventaja, como las mujeres en México, ¿no? Y ese mal que nos aqueja desde que los españoles consideraban a las indígenas como de su propiedad. Y ahí viene, y ahí viene. El 17 de octubre de 1953, las mujeres tuvieron derecho a votar, y esto históricamente es muy poquito para darle la vuelta en 70, 75 años. Entonces, aquí está ese machismo en el cual tenemos que trabajar. Voy a decirlo de nuevo, los cambios sociales no son de un día para otro, pero es justo el momento de comenzar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Arnoldo, ¿cómo cambió tu vida? Mencionas que un punto muy importante es haber encontrado una buena mujer. ¿Cómo cambió tu vida cuando te casaste? En tu vida como emprendedor, como empresario, ¿qué fue lo que cambió? Porque me lo dices así, yo lo creo, yo creo que es el éxito también de Jorge Serratos, haberme casado con una buena mujer, pero ¿cuál fue el cambio? ¿A qué te refieres con que marcó un parteaguas? Bueno, en el ámbito empresarial, yo todavía vivía en Chihuahua y tenía mi negocio en Chihuahua dentro del clan familiar en aquel tiempo, y hay una tradición que viene desde mi tierra, que cuando te casas formas tu propia economía lejos de lo que es la familia. Juntos mi esposa y yo nos venimos a vivir a Puebla y eso nos unió muchísimo porque no teníamos conocidos. Llegamos a Puebla buscando el mercado, no teníamos conocidos, no teníamos compañeros de la universidad, no teníamos familiares, y eso nos unió mucho y empezamos a trabajar y a trabajar y a disciplinar muchas cosas en las cuales yo no tenía muy establecida esa disciplina y que venían desde mi origen. Me perseguí a un síndrome de origen ahí y nos unimos mucho. ¿Cuál ha sido el valor más grande que hemos trabajado juntos? Trabajamos juntos, pero además absorbí muchos de sus valores y mucha de su disciplina y se convirtió como en un faro hacia allá vamos y ha influido hasta para que pongan los pies sobre la tierra muchas veces porque te ubica, te ubica, porque te conoce, te ubica, y eso ha sido mucho, 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 muy valioso. Por otra parte yo sostengo que el matrimonio muchas veces tomamos elementos que no son tan valiosos en un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, cuando me voy a casar es que es bueno para cantar, es muy simpático, borracho, o simplemente lo quiero muchísimo y el querer muchísimo pues es importante, pero el matrimonio es una fuente generadora, Jorge, es una fuente generadora de ternura, de familia, de hogar y de recursos, pero sobre todo de amor. Por eso yo sostengo que cuando te vayas, cuando vayas a tomar la decisión de casarte, hay muchos elementos que tienes que evaluarlos porque son elementos a largo plazo. ¿Qué tanto eres capaz de generar amor con esta compañera o con este compañero? Y es el amor que generes durante el recorrido el que te va a mantener viento en popa, viento en popa. Entonces yo comienzo por reconocer que mi esposa estaba mucho más adaptada a la vida urbana que yo, mucho más adaptada a la vida urbana. Yo tuve que sufrir una metamorfosis de la vida del campo hacia la ciudad y me ayudó muchísimo el hacerlo junto con mi esposa. Hoy, después de 42 años de casado, hay un sentimiento mayor todavía ahorita. Hay gratitud, agradezco el haber caminado juntos todo este tiempo y desde luego que la gratitud es mayor todavía al amor, al amor de adolescente, al amor de joven. Ese amor lo tienes que hacer crecer. Entonces mi esposa, como compañera, como objetiva, porque finalmente los hombres somos más voladores, más soñadores y ella siempre ha estado muy firme, muy con los pies en la tierra. ¿Cuál ha sido tu secreto para tener un matrimonio de 42 años? Bueno, han sido muchas cosas. Hay que cambiar. Yo tuve que cambiar muchísimo, Jorge. Yo tuve que cambiar desde la manera de vestir, la manera de socializar, mi relación con muchas cosas las tuve que adaptar para poderme... Si tú me dices un solo secreto, el cambio. La disponibilidad de cambiar ante eso. Y empatía y muchísimos otros valores muy humanos que tiene que estar presente en una relación que tiene tanto tiempo. Porque después de 42 años hay cosas extraordinarias. Yo le agradezco. Yo la veo más bonita. Yo la admiro. Y es recíproco. ¿Entiendes? Y llegar a eso es una tarea que tienes que cultivar todos los días. No es cosa que la consigas y te casaste con ella. No. Las mujeres se conquistan permanentemente. El amor es estar siempre en camino. Un camino que nunca acaba. Siempre capaz de emocionarnos. Las mujeres siempre las tienes que conquistar. A las mujeres les gustan las flores y les gustan toda la vida. No un fin de semana. Qué buena está esa. ¿Cómo conquistas a tu mujer? Todos los días lo primero que le digo. ¡Ah! ¿Cómo amaneciste bonito el día de hoy? Y puede que una vez no me lo quiera, pero es mejor decírselo porque estás alimentando algo que suma. Algo que suma. Algo que da valor. Anolo, yo fíjate que este podcast es un podcast de negocios. Tenemos cerca de 80, 90 semanas siendo el podcast número uno en México. Pero yo siempre me preguntan, Jorge, ¿y por qué pego tanto? ¿Por qué le digo? Porque yo creo que yo prioricé el fondo antes que la forma. Trego empresarios como tú, pero antes de hablar de expansión, de KPIs, de rentabilidad, de que tú eres un hombre bueno para la negociación, hay que conocer a la persona. Y creo que eso es lo que conecta. Yo, por ejemplo, conecté mucho contigo. Yo te iba a decir puente, como dicen en los anectos, cuando estabas hablando. Yo dejé de tomar y creo que ha sido la decisión más. Puede cumplir nueve años que dejé de tomar. Yo dejé de tomar a los 29 años. Y a partir de que yo dejé el alcohol, es donde la curva exponencial de todos mis negocios y todas mis cosas se fue para arriba. Yo sé lo que puede hacer el alcohol. Estaba en un camino que si lo hubiera seguido, tal vez no estuviésemos compartiendo. Pero hay algo que tú ya vienes del futuro y que yo quiero preguntarte. Tienes dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Alejandro y Arnoldo. Ambos, 40 años, dices, están en los 40. Alrededor de los 40. Y no toman, no pistean, como decimos coloquialmente. No toman y son felices. Como un padre de familia que le interesa mucho, tengo dos pequeñas, una de cinco y otra de dos. Pues yo quisiera aprender de ti cómo le hiciste, cómo le haces para que tus hijos no tomen. Entonces, yo creo que sería el regalo más grande de los que tendría yo en la vida, porque es algo que me preocupa. Y yo también lo considero muy valioso. Yo también lo considero muy valioso esta recomendación. Mira, Jorge, influye muchísimo el ejemplo. Influye muchísimo el ejemplo. Pero en el clan familiar existen momentos mágicos. Es muy importante que tú detectes estos momentos mágicos. Que no solamente tiene que ser la Navidad ni sus cumpleaños. Es a la hora que comes, a la hora que abres un regalo, a la hora de dejarlos en la escuela. Tú tienes que detectar los momentos mágicos con tus hijos para decirles que cultural, que genéticamente, que hay un riesgo. Porque tú sensibilizaste ese riesgo. Yo les dije a mis hijos, ustedes extraigan los fufurujos. No, pues no los conocemos. Bueno, pues entonces tampoco conozcan el alcohol, porque además, si el 50% de mis hijos, si uno de mis hijos sale y tiene problemas con el alcohol, el 50% de mis hijos van a estar en un estado grave. Entonces, yo vengo de una familia donde mi papá tuvo problemas. Muchos tíos tienen problemas. Confluyen muchas familias que tienen problemas con el alcohol. Yo tuve problemas con el alcohol. Yo no puedo decir de una manera romántica que yo dejé de tomar porque me veía muy bonito borracho. Y entonces traté de influir en mis hijos buscando esos momentos mágicos, predicando con el ejemplo y fundamentando los riesgos, los riesgos que creían, que corren. Y si eso me lleva a evitarles una borrachera, mis hijos, vale la pena que yo haga el esfuerzo por una sola. Y si eso me lleva a que tomen, ya que tengan mayor conciencia, eso va a ser un logro extraordinario para mí. ¿Sabes qué, Jorge? Lo logré. Lo logré. Y por ahí, de repente, mensajes equívocos que yo encuentro que dice, le voy a enseñar para que desde chiquito sepa tomar. Y que lo dan como verdades absolutas. Y que lo dan como verdades absolutas. No, señor. Hay que dimensionar que el alcohol es un problema para muchos. No para todos. Pero que genética, culturalmente, había ese riesgo. Lo evité. Lo evité. Entonces, recomendaciones concretas. Predica con el ejemplo. Recomendaciones. Busca los momentos mágicos donde tus hijos sean más receptivos. Nunca pierdas la comunicación con tus hijos. Y si eso te lleva a que tus hijos empiecen a tomar después de los 18, después de los 20, ya habrás logrado mucho. Porque si comienzan a los 14, a los 17, todo su entorno va a estar. Sí. Su entorno no solamente relacionado con alcohol, sino su entorno social. Su entorno social. Mira que a mí me apasiona mucho compartirte esto porque yo sé que es oro puro. Sí. Y a quien nos escucha, eviten que sus hijos tomen jóvenes. Todavía no están totalmente formados. Y háganlo con el ejemplo. Háganlo con comunicación efectiva. Háganlo buscando esos momentos mágicos. Porque mis hijos siempre han sido mis hijos. Yo nunca he sido amigo de mis hijos para enseñarlos a tomar. Amigos tienen muchos. Sí. El papá es el papá. Y el papá tiene un estatus y una responsabilidad ahí. Hay que ejercer esa influencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El saludo he platicado yo con mi compadre, que es mi socio, que se me hace una tontería porque conozco familiares que hacen esto. A los 12, 13 años, toma el vino para que aprenda, para que sepa que sabe, para que no se vaya a poner borracho con sus amigos. Y yo digo, ¡ay, madre santa! Pero es un tema cultural. Sí. Entonces cambiarlo es muy difícil. Arnoldo, hablando de hábitos, tú eres un hombre de mucha disciplina. Y se puede ver perfectamente desde la puntualidad que tienes y cómo te formas. ¿Cómo es un día a día? ¿Cómo formas hábitos? Primero sabiendo que son muy importantes. Hablábamos de la disciplina, pero hablábamos también de mi traje. Me decías, yo siempre te veo con el traje. Yo les he dicho a mis colaboradores, el día que me vean dando órdenes en Bermudas aquí y sin rasurar, exíganme un mes de sueldo. Porque tienes que predicar con el ejemplo, tienes que ir adelante, tienes una responsabilidad como líder, tienes que tener una empatía. Y esas pequeñas cosas hacen diferenciación a la larga. Cuéntame una anécdota de que estaba jugando al béisbol Ty Cobb, jugador de los Yankees. Y que ya tenían 17 juegos arriba y clasificado a los Yankees a los play-off. Y que Ty Cobb seguía jugando con la misma energía. Y le pregunto a un periodista, ¿por qué le echas tantas ganas y ya calificaron? Y Ty Cobb volteó a ver al público y dijo, ¿qué tal si ahí hay uno que nunca me ha visto jugar? Entonces, a la larga esto hace diferenciación. Esto hace diferenciación. Entonces, yo todos los días de mi vida, para iniciar el día, me encomiendo a Dios con lo mejor que tengo. Luego, salir lo más presentable posible. Para esta disciplina, ya no tengo una gran variedad de pantalones y camisas. Solo tengo camisas blancas y solo tengo zapatos, cafés y pantalones azules. Entonces, no batallo al que le ponga la mano, ahí está. Pero salgo rasurado, salgo cambiado, salgo línea todos los días de mi vida. Y eso es una gran congruencia con mis pensamientos. Aprender, aprender, ayudar, a servir, a crecer, a ser feliz. Estamos aquí para eso. Y sentirte cómodo, sentirte útil, sentirte en la jugada, son elementos que contribuyen para sentirte feliz, sentirte satisfecho también. ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te duermes? Yo regularmente me levanto a las cinco y media de la mañana. A las cinco y media de la mañana, ya sea que vaya a caminar, ya sea que vaya a jugar tenis, o ya sea que vaya a cumplir un compromiso. Hoy lo hicimos a las cinco de la mañana, ¿no? Y ya no me cuesta ningún trabajo. Muchas veces he dicho yo que yo vivo en un país de héroes. Yo admiro enormemente a los empresarios que son capaces de sacar su dinero y ponerlo al servicio de la sociedad. Porque una empresa no solamente corresponde al dueño, corresponde a los colaboradores, a los clientes, a la comunidad, a los accionistas. Pero también admiro muchísimo a aquel que se levanta en Iztapaluca para venir a trabajar aquí al centro de la ciudad. Todo lo que tiene que hacer. Yo admiro tanto a los mexicanos, admiro tanto a los mexicanos, que todos mexicanos que andan trabajando a las cinco de la mañana, ya son motivo de admiración por mí. Y la verdad es que vivimos en un país de héroes. El reto que tenemos es encauzar todos esos sentimientos nobles a causas que influyan para ser un país mejor. Encauzarlas a causas nobles, ¿no? Un país como el nuestro, Jorge, se constituye de un gobierno, de una población y de un territorio. El territorio hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que mantenerlo limpio, porque es nuestra casa, es nuestro patrimonio, es lo que vamos a heredar, hay que defenderlo. El gobierno tiene obligaciones muy claras, Estado de Derecho, Salud, Educación. Pero desde la trinchera de la población tenemos muchas cosas que hacer. Un país es grande por la grandeza de sus habitantes, pero no basta la grandeza de sus habitantes, es la participación de sus habitantes. Y la participación de sus habitantes no es necesario envolverse en la bandera y dar la vida en el Océano Índico. Barre el frente de tu casa, respeta al vecino, desde lo chiquito comienza para lo grande. Entonces, ese mensaje hay que llevarlo, pero antes que llevarlo, hay que ejercerlo, hay que ejercerlo para dar el ejemplo. Y luego solicítalo, luego verlo con los demás. Por otra parte, en el ámbito económico, un país progresa económicamente cuando sus habitantes saben que su esfuerzo será remunerado. Cuando saben que su esfuerzo vale la pena. Por eso la cultura del esfuerzo hay que promoverla. La cultura del esfuerzo, la cultura de la disciplina, la cultura del orden. Tienen que planear, no más la victimización, no más la improvisación, no más depender que otro venga a hacerme feliz. Hay que comenzar por esta tarea que a cada quien nos corresponde. Y yo sueño con dejar un granito de arena ahí para poco a poco ir haciendo un México mejor. Lo mínimo que requiere esto es ser congruente. Es ser congruente. Hay una anécdota que me platicaron tuya, que dando conferencias en Cancún, estaba haciendo un calorón. Y todos de Bermudas, en Cancún, de conferencia. Antes de la conferencia y tú andabas de traje y corbata como andas ahorita. Y dije, Arnoldo, relájate. No, no va a cambiar mi máquina. ¿Por qué, Arnoldo? ¿Tiene que ver con esa congruencia? Fíjate que me siento cómodo. Dicen que el hábito no hace al monje, pero sí le ayuda. Sí le ayuda. Y yo ya tengo hasta los movimientos medidos con este traje. Y lo mínimo que hago es dar la conferencia y después de la conferencia quitarme el traje. Pero creo, lo considero hasta un respeto para quien está ahí. Yo no soportaría que un día me dijeras, vete a rasurar porque no te puedo sacar a cabo. O una cosa así. Yo no sé cuál va a ser el escenario. Entonces, hay una gran responsabilidad cada vez que te subes a un escenario. Un escenario te lo ganas. Jorge, te lo ganas con tu trayectoria. Te lo ganas con tus conocimientos. Te lo ganas con tu mensaje. Y merece mucho respeto. A mí el público me merece mucho respeto. Yo cada vez que me subo a un escenario, me subo a dejar el alma. Dicen que la oratoria es como una mujer hermosa, pero caprichosa, que solo se entrega a ti cuando le enseñas el alma. Yo dejo el alma ahí. Y si vestirme bien va a ser algo que sume, lo hago, ¿no? Y ya desarrollé este hábito y no sabría dar una conferencia en Bermudas. No sabría darla de otra manera, ¿no? Así me siento muy cómodo. Mira, yo siempre veo las entrevistas de Nayo, ¿no? Y él dice, pregunta y dice, ¿qué te gustaba cuando eras niño? Y yo la verdad tengo bloqueada mi puta infancia, te soy honesto. Pero lo que sí me acuerdo es que me encantaba enseñarles a mis compañeros y amigos cuando algo fallaba. Me sentía yo, la verdad era... Yo nunca, yo siempre tuve problemas de sociabilización, siempre. Siempre, toda mi vida. Y eso está dado por el tema que, la verdad, no merece ser contado. Pero cuando yo me sentaba con mis compañeros que no me hacían caso, que me buleaban, pero yo me sentaba a enseñarles, puta, ellos me estimaban, me querían, me hacía amigo de ellos. Y después me protegían y me decían, no, Renzo, ven, enséñame esta parte que no entendí. Y después mis vecinas me presentaban con sus hijos para que les dé clases en mi casa y me pagaban por eso. Tenía 12 años, 11 años. Mis amigos me presentaban a sus hermanas y sus hermanas me hacían... Y podía tener una amiga, mujer, gracias a darles clases. Y ahí me di cuenta y ahí dije, no. Después cuando yo tenía que pasar a dar una exposición, yo no me llevaba con mis compañeros, pero al dar la exposición les hacía reír, les hacía disfrutar. Y decía, no, hijo puta, lo mío es enseñar porque es la única forma que voy a poder conectar con la gente. Y así fue. Después a los 25 años golpeando puertas de todas las universidades de mi país, una de garage, se llaman de garage porque no era tan legal, tampoco era tan buena, no existe, de hecho. Ya no existe, pero me ayudó. Me abrió las puertas. Y ahí, desde ahí nunca más paré. Nunca más paré. Ya, este año cumplí 25 años dictando cátedra. Y amo entregar conocimiento, entrego todo mi conocimiento, no me quedo con nada. Siempre fue muy energizante. Después de días complicados y agobiantes de mi trabajo, iba a la universidad y era lo mejor que me podía pasar. Y cuando en algún momento pensé en dejar la cátedra, sufría. Puta, sufría, decía. Me estoy castigando, me voy a castigar de gana. Sí. Y no. Entonces de ahí me di cuenta. Ahora si me preguntas dónde logré mi felicidad plena profesionalmente, cuando me dediqué a dar clases formalmente desde mi propio instituto. Fíjate que siempre estuve subido en la puta gallina de los huevos de oro. Pero tu cerebro, cuando es tramposo, cuando tu cerebro no te apoya, dice, de profesor nunca vas a lograr nada, porque te pagan 20 dólares la hora, 25 la hora, y nunca vas a lograr fortuna. Pero el chantajista de tu cerebro nunca te dice que siendo el dueño del instituto sí podrías lograr algo. Siempre estuviste en la gallina de huevos de oro, pero nunca te dabas cuenta. Y entonces así es como llegué al mundo de la educación y así es como estoy hasta ahora en el mundo de la educación. ¿Cómo pasas de trabajar a tener tu propio instituto? ¿Cómo fue ese brinco y qué fue lo que hizo que lo hicieras? Porque, digo, y le mando un saludo. Tengo muchos amigos catedráticos que empezamos dando clases juntos hace 15 años y lo hicimos por 13, 14 años. Y yo, a mí me pasó que yo fui escalando a diferentes universidades, así como tú eres, universidades de garage. Hasta dar clases en las mejores universidades de este país, ¿no? Y muchos de ellos se quedaron en las de garage. Y me los he topado hoy y siguen en las de garage. Y digo, en 15 años seguirán, a menos que vean este episodio de pronto, ¿no? Pero, ¿qué pasó contigo? O sea, ¿cómo fue que ese chantajista le dijiste, espérate, no me estés chantajeando? ¿Dónde tuvo la transformación? Solo un paréntesis, yo creo que muchas de las personas que se estancan es porque no es su talento ser profesor, sino simplemente dan clases para sobrevivir, subsistir, porque no encuentran otro medio para generar ingresos. Uy, qué duro. Entonces, no están trabajando en lo que aman, sino... Coincido. Porque cuando a mí, a mí Jorge, alguien me llama y me dice, Renzo, ¿cómo vas? Mira, estoy sin trabajo, ¿habrá algo para, en la universidad, para aunque sea dar clases? Literal y asiento. No, no, hija puta, te lo dejo, no. No, porque me ofende. Porque la cátedra, no importa cuánto ganas, lo que importante es cuánto entregas. Después, los 20 dólares, los 50, eso es la contribución a algo que tú estás haciendo a la sociedad. ¿Cómo llegué a ELA? Bueno, es una historia maravillosa. Hace cinco años exactamente, yo siempre fui de los tipos que entraba a las clases y enseñaba sobre la vida. Sí. Porque no quería que les pase lo mismo. Puta, nada, se huevadas, no te drogues, ¿por qué te emborrachas como idiota? No tiene sentido ser mujeriego, porque yo entendía que todo eso me destrozó a mí la vida. Y, pero yo insistía en eso. Y además era un tipo muy expresivo, ya. Era muy expresivo. Ah, si llegas atrasado no te va a llegar bien en la vida. Sí. Sí haces esto. Y eso chocaba eventualmente. Puntualmente en una clase de maestría de la Universidad de las Américas de mi país, hubo un grupo de alumnos que les chocó eso. Y se quejaron con el coordinador. Y el coordinador vino un sábado y me dijo, mira Renzo, te quiero pedir un favor. Deja de decir malas palabras, deja de enseñarles a los muchachos cómo se tiene que vivir. Huevones de 28 decía, puta, les falta tanto por aprender. Sí. Y deja de hacer eso. Y la verdad me dolió. Puta, me dolió. Y decían, no puede ser posible que esté en un sistema en donde yo no pueda ser yo. En donde doy clases simplemente porque si cambio, y me tengo que acoplar o adaptar a las cosas. Porque si cambio me van a votar de algo que amo y estoy condicionado a eso. Ese día dije, no, se acabó, se acabó. Ese día salí y dije, me voy a poner mi propio instituto. La verdad no dije, me voy a poner mi propio instituto. Dije, me voy a poner mi propio programa. Porque cuál era mi intención. Yo decía, a ver, yo tengo mis negocios que me van muy bien. Y la cátedra me genera 20 mil dólares anuales, acumulando todas las clases que daba en todas partes. Y dije, voy a hacer un programa que me genere durante el año los mismos 20 mil. Y listo. Me privo de puta estar tratando con gente que no me deja ser lo que yo soy. Y voy a dar clases de lo que amo y en función de lo que yo amo. Así fue como nació. Y nació el programa de formación de emprendedores. Golpeé las puertas de muchas universidades. Y puntualmente una con Diego Jaramillo y Diego Montenegro, la Universidad de Misferios. Decidieron apoyarme para tener el aval de ellos, inicialmente. Y así comencé. En 2018 me fue muy mal. Puta. En noviembre hice solo un curso, perdí plata. Pero no le perdí fe. No le perdí fe. En 2019 hice como 10 programas. Hice esos 20 mil dólares. Y mucho más. Y entonces sentía que no me estaba saliendo de lo mío. Estaba contento. Estaba emocionado. Y 2020 vino la pandemia. Recordarán ustedes. Vino la pandemia. Pero ELA. Ya había nacido ELA solo con el programa de formación de emprendedores. Pero ELA era presencial, Jorge. Y yo tenía un problema. Limitación de aulas. Mira, te vamos a dar tantas aulas. Y puta, cuando ya llenes esas aulas vamos a llegar hasta ahí. Tenía que pensar en todos los hoteles y cosas como esas. Y ya no me quería meter en ese problema. Yo tenía mis negocios por acá. Y viene pandemia. A mí me gusta mucho leer. Y había leído libros de Santiago Posteguillo y de Ken Follett sobre pandemias. Y esos libros eran muy claros que las pandemias duraban años. Y yo lo había leído. Y decía, puta, las pandemias duran años. Entonces yo me senté con mi equipo. Y le dije, miren, esto va a durar años. No, no, es que salimos en un mes. Salimos. No, no, esto va a durar años. Así es que nos lanzamos al digital. Nos vamos en línea. Vamos a hacer instituto en línea. Y vamos a bajar la tercera parte el costo del programa. Y vamos a triplicar nuestros alumnos. Y vamos a abrir seis programas más este año. Y pasamos de 100 mil dólares de facturación de un año. A más de 400 mil dólares al siguiente año. 2020. Finales de 2020 vendí mis negocios. Y dije, no. Estoy en la industria que amo. Lidero el cambio de la gente. Lidero sobre la base de mi filosofía. Y ahí cambió todo. Y ahí cambió todo. Y después ya me centré puntualmente en... Bueno, con la agencia y dejé de gerenciarle. Con el instituto. Estoy metido de cabeza. Soy el director del instituto. Y ahora tenemos 33 programas, tecnologías, 7 maestrías. Hemos pasado de los 4 millones de dólares de facturación. Y no, ya. Estoy realizado. Dos cosas se me hicieron esa vez. La primera estoy realizado por mi familia. Con mi esposa. Que amo tanto. Y la segunda, económicamente. Pero quien se quejó de lo que yo era, fue ella. Ándale. ¿Cómo conociste a tu esposa? La conocí, la ubiqué en las aulas. Ok. Ya, la ubiqué. Pero la verdad es que me caía muy mal porque se llevaba con un tipo ahí. Que no, no aportaba. No aportaba. El chifo no aportaba. Y yo la verdad pensé que fue él, puntualmente, quien se quejó con el coordinador. Y que el coordinador me hizo ese reclamo. Pasaron un par de años. Y me topé una vez con, bueno, con mi esposa. Con Lady. Y me costó como 4 meses que me acepte un café, la verdad. Como 4 meses. Porque no me quería. Me caía mal. Esa era su percepción. Y después de los 4 meses, cuando empezamos a salir, me dijo un día. Tuvo que tomar dos whiskeys. Eso nunca me dio a olvidar. Para envalentonarse. Sí. Sí. Y decirme, mira. Después de lo que te voy a decir, tú decides. Si me vas a dejar en la casa. Os. Todo bien. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la persona que siempre me cuentas que fue la que se quejó? Y salió. Sí. Ya. No es él. Entonces, ¿quién es? Fui yo. Te puso el dedo tu mujer. Sí, sí. ¿Para no era tu mujer? No, no era mi mujer. Cuando me hizo eso, había sido unos años. Unos años antes. Y después, Jorge, yo me quedé pensando y dije, puta. Y yo, ¿saben qué hice? La verdad es que le robé un beso. Le di un beso. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, gracias a ti tengo Ela. Y gracias a ti estoy cumpliendo mi sueño. O sea, en lugar de enojarme porque fue ella el detonante de mi salida de la universidad y después yo renuncié al resto de universidades, fue ella el detonante de estar haciendo lo que amo, que es educar, bajo mi filosofía. Y ahora estamos juntos y todo. Qué padre. Yo también conocí a mi esposa en las aulas y me casé con ella. Por eso te decía, hacemos puente, ¿no? Creo que es más emocionante conocer a alguien en el aula de una universidad que en la barra de un bar. Qué fuerte eso, ¿eh? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo muchos amigos. Yo conocí muchas parejas mías en la barra de un bar y no me fue bien con ninguna. Y ojo, no estoy diciendo que ellas sean malas. Yo también era parte de la barra de ese bar. Por lo tanto, yo tampoco era un tipo merecedor de. Tienes un libro, te gusta hablar de temas de emprendimiento, te clavas, es una pasión. Entonces, ¿cómo se puede, desde tu perspectiva, aprender a emprender? El emprendedor tiene que ser un puto alumno toda su vida. Eso es lo primero. Tienes que estar abierto a aprender. Si tú eres un emprendedor y no estás dispuesto a aprender y eres soberbio y no tienes humildad y no quieres que la gente te diga, te corrija, te dé consejo, te guíe, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Y entonces, básicamente, lo primero que tienes que entender es que un emprendedor es un aprendedor. Es un aprendedor. Entonces, si la gente te preguntase, oye, ¿qué haces? Soy emprendedor, pero soy aprendedor. Y entonces es una forma muy inteligente de decirle a la gente, estoy dispuesto a que me enseñes, estoy dispuesto a que me aconsejes, estoy dispuesto a leer, estoy dispuesto a aprender. Tras micrófonos decíamos, el conocimiento es el maestro. Entonces, cuando tú estás dispuesto a aprender, el conocimiento que es el maestro va a llegar. ¿Por qué medio? No sabemos. Sí. Pero va a llegar el conocimiento. Pero siempre y cuando seas humilde. La humildad en el mundo de la educación es la capacidad que tienes para entender que no sabes nada y que estás dispuesto a aprender. Hablando de aprender, ¿cómo aprendes a mejorar tu relación con el dinero? En mi teoría, en la teoría de los candados de emprendimiento, yo planteo cinco aristas en las que tienes que trabajar. La espiritual, la familiar, la social, la personal y la material. La material puntualmente se mide. Todas tienen una unidad de medida. La distancia se mide por kilómetros. La unidad de medida puntualmente en lo material es el dinero. ¿Cómo te está yendo bien? ¿Cómo te está yendo en tu emprendimiento? ¿Bien o mal? Depende del dinero que estés ganando. ¿Te guste o no te guste? Sí. ¿Te guste o no te guste? ¿No es cierto? Después tú te tienes que poner objetivos. Y esos objetivos, en lo material, tienen que ser dinero. Mira, cuando alguien me dice, ¿cuál es tu objetivo de marketing? Posicionar la marca. Eso es romántico. Eso es súper huevón. Sí. Eso es, a ver, tú utilizas la estrategia de posicionamiento para vender un millón de dólares. La estrategia. Entonces, posicionar una marca no es objetivo. Posicionar una marca es una estrategia para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Un millón de dólares, dos millones de dólares, cien millones de dólares. ¿Cuál es el segundo objetivo? ¿Cuánto creciste con respecto al año anterior? ¿10 por ciento, 15 por ciento, 20 por ciento? ¿Cuál es el tercer objetivo? ¿Cuánto rentaste? ¿10 por ciento, 12 por ciento, 13 por ciento, 14 por ciento? Entonces, tú mides el éxito en función de eso. ¿Cuánto te pusiste de meta? Un millón cien mil dólares. ¿Cuánto es eso con respecto al año pasado? ¿10 por ciento? ¿Cuánto representa eso en la rentabilidad? 11 por ciento. Lograste las tres medidas, tuviste éxito. No lograste las putas tres medidas, no tuviste éxito. Así de sencillo. Pero soy un convencido de que si no tienes una buena relación con el dinero, el dinero no va a venir a ti. Mira, te pongo un ejemplo, me respondes. Si eres mujeriego, patán, hipócrita, puerco, ¿eres digno de una mujer que vale la pena? No. Nunca, jamás. Entonces, el dinero va a llegar donde ti de la misma manera, si eres digno de ese dinero. Porque el mundo es energías, Jorge. El mundo es energías. Yo te lo demostré ayer cuando me gané el sorteo por segunda vez. Me voló la cabeza. Si no hubiera sido mi hija, hasta dudaría que me hubieran hecho una broma. Esto fue una... Es energía. Todo es energía, Jorge. Todo, todo, todo. Pero hay que poner en contexto a la audiencia. Es más, deberíamos, esa parte debería yo para hacerle un video, deberíamos sacar la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que eso hubiese pasado? Voy a ponerlo en contexto a la audiencia. Ayer terminamos el evento de Synergy Unlimited. Fueron tres días de inmersión, tres, cuatro y cinco en Guadalajara, noviembre. Y la verdad es el evento más grande que nosotros hemos organizado. Synergy, seguramente tú estás escuchando este episodio, estuviste en el evento, conoces a alguien que estuvo en el evento. Fueron mil quinientas veinticinco personas al finalizar total, ¿no? Y algo que yo les di de regalo a la comunidad era que una persona, al finalizar el evento, íbamos a hacer una rifa para invitarlo al podcast, para que contara su historia, su emprendimiento, su sinergia, para que conectara contigo y que más gente lo conociera, ¿no? No, pues así quedó. Va. Renzo, previamente que sabía que iba a venir al evento, yo lo invité. ¿Qué te gusta? ¿Hace tres semanas antes? ¿Una semana antes? Entonces, oye, orgánízate, me encantaría platicar contigo que estuvieras en este espacio y cambiaste tu vuelo, moviste tu vuelo para que terminamos el evento domingo, hoy lunes estamos grabando y pues te regresas mañana, ¿no? Bueno, pues así quedó. Él tiene su lugar en Sinergéticos, bien, es un invitado mío, súper bien, conectamos, y ayer en el sorteo, al finalizar, ¿qué probabilidad hay que entre mil quinientas veinte personas él haya ganado un lugar que él ya tenía? Espéreme, espéreme, vas a decir, ay, 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 espéreme. La persona que sacó el papelito es mi hija de cinco años. Claro. Que sacó el papelito cuando lo agarró y dijiste tú, yo dije, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es increíble, ¿qué es eso? Energía. Puta, eso es energía. Cuando yo iba saliendo, íbamos con mi esposa y decíamos, estamos como cansados, vamos a descansar un rato para después la reunión que teníamos. Y cuando íbamos saliendo, mi esposa me dice, me voy para el baño y le digo, yo me quedo aquí. Y me empecé a regresar, no me preguntes por qué, me empecé a regresar, le vi a Nayo y ese dije, ese es el pretexto, me voy a regresar donde Nayo. Y cuando iba caminando, dijeron, y tú te subiste a la tarea y me dijiste, por cierto, me olvidé el sorteo. Hacer la rifa, sí. Pero yo seguía caminando, iba sacando mi billetera, iba sacando el papelito y conforme iba sacando el papelito, tú dijiste el número. Fue increíble, o sea, fue así, 394, yo tenía el 394 y solo levanté así, le dije, te tengo aquí, ahí al frente. Me dijiste, es imposible, no puede ser. No, sí, aquí está, 394, yo lo gané. Entonces yo decía, es que está decretado, ya estaba dicho, yo siempre quise venir a sentarme aquí y contar mi historia para inspirar a los emprendedores. Y así funciona. Y volviendo un poco al tema de las energías, el dinero es energía, el amor es energía, los logros son energía, todo es energía, la conciencia es energía, todas esas son las unidades de medida de las áreas que te estaba mencionando antes. Entonces, todos son energía. Y un emprendedor que no tiene buena energía con el dinero, el dinero no va a venir a él. Lo siento, no va a venir a él. Y hay formas de medir su energía. ¿Cómo se mide la energía para el dinero? Si quieres, hacemos el ejercicio y seguramente tú lo vas a pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. Primer ejercicio. A ver, déjame pongo. Pero incluso quédate con un antes y un después. Ok. Porque seguro hubo un antes que el dinero no te venía y después vino un después que ya te empezó a venir. Es cierto. Ya, ¿no es cierto? Cierto. Ya, perfecto. Y lo andaba buscando y no llegaba ese dinero. Sí, sí, sí. El dinero, como toda energía, es un hijo de puta. Ok. ¿Ya? Entonces, mira. Antes de que venga el dinero, seguro le culpabas de tus males al dinero. Puta, que todo es dinero. Que cagaba sin dinero. ¿Te pasaba o no te pasaba? Sí, sí, sí. ¿Dejaste de culparle el dinero alguna vez y dijiste, yo soy responsable de lo que me está pasando, no el dinero? Sí. Ya, ok. El que me está escuchando dice ahorita, dice, puta, yo siempre le culpo de mis males al dinero. Ya, vaya haciendo el análisis. Segundo, tú te ponías algún pantalón y eso y de repente encontrabas plata en tus bolsillos que no sabías que habías guardado ahí. Y dices, ay, mira, puta, 10 dólares, 20 dólares. O en el caso de ustedes, pesos y dicen, puta, y estos pesitos, qué lindos, 50 mil pesos, que no me los había acordado. ¿Te ha pasado o no? Puta, y te emocionabas horrible en la lavadora. Claro, no, claro que me pasaba. Ya, eso es mala energía, ¿sabes por qué? Porque verás, en el primer caso, cuando tú le culpas al dinero, no te estás haciendo responsable de lo que te está pasando en la vida y buscas culpables. Y le culpas al dinero. Y si le culpas al dinero, el dinero se va a enojar contigo. Y a mí, ¿por qué putas me culpas? Y se va a enojar bravísimo. En el segundo caso, no sabes administrar el dinero. Porque si supieras administrar el dinero, dirías, ¿dónde están esos 10 dólares que tenía hoy en la mañana? O yo tenía 8, pero pagué 3, me deberían quedar 5. ¿Dónde están esos 5 dólares? Sabrías administrar el dinero. Eso me demuestra que no sabes administrar el dinero. Y si no sabes administrar el dinero, el dinero no va a querer estar contigo. Así de fácil. Y el tercero es cuando la gente compra pendejadas, tonterías. No sé, pendejadas en mi país es tonterías. Ya compras tonterías. Entonces, tienes 5 dólares y vas comprando que la batidora que bate, que limpia y que ni se qué, por 5 dólares. O las mujeres compran zapatos que nunca van a usar o los hombres corbatas que nunca van a usar. Entonces, prefieren el dinero, prefieren las tonterías que el dinero. Eso significa que a ti no te importa el dinero. Es como una enamorada que tú nunca le vas a ver. No le importa, ella se va a ir. Pero si te importa el dinero, no le vas a cambiar por pendejadas. No le cambias por una borrachera con tus amigos. No le cambias por drogas. ¿Por qué te importa? Porque es el amor de tu vida. Lo mismo pasa con el dinero. Entonces, la gente tiene que evaluar. Y dice, oye, tengo 3 de 3. Mala relación con el dinero. Por eso el dinero no te está llegando. Entonces, empieza a hacerte responsable de todo lo que te está pasando en la vida. Aprende a administrar el dinero, ¿no es cierto? Y dale la importancia que merece el dinero. Dime qué es darle la importancia al dinero. Dar la importancia que merece el dinero es darle el lugar. No el amor. Porque cuando amas algo, corres el peligro de cagarla. No, no. Al dinero se lo respeta, no se le ama. Se ama a su esposa, se ama a los padres, se ama a los hijos. Pero al dinero se lo respeta. Eso es darle un lugar. Oye, te respeto. Prefiero que estos 5 dólares estén en mi cuenta de ahorros, que estén en una camiseta que me la compro por novelería y nunca más la voy a usar. Es darle el valor. No te reemplazo por pendejadas. Si te voy a reemplazar, te reemplazo por algo que valga la pena. La educación de mis hijos, la alimentación de mis hijos, mi hogar. Te reemplazo por cosas que valen la pena. Te estoy reemplazando por algo que vale la pena. Porque me estás dando, te estoy dando la importancia. Toma dinero porque gracias a ti estoy dando de comer a mi familia. Entonces el dinero dice, puta, qué buena onda. Me está gastando en cosas que valen la pena. Dame un paquete de marihuana. Estás gastando en pendejadas. No le estás dando el valor. Estás intercambiándole porquerías. Y el dinero no va a querer venir. Pero esas son las tres básicas. Después hay tres más avanzadas. ¿Tú cómo mejoraste tu relación con el dinero? Cuando me di cuenta de esto. Mira, no hay libros de esto, la verdad. Por eso desarrollé mi teoría. Todo esto es escrito. Lo investigué. Lo fui desarrollando. No vas a encontrar estos análisis, la verdad. Yo desarrollé cuando me di cuenta que el mundo es de energías de lo que estamos hablando. Y me di cuenta que si no empiezo a trabajar positivamente en cada una de las unidades de medida de esas áreas, desde la visión positiva, iba a estar estancado. A mí no me iba mal antes de mis 35. Pero yo me gastaba en pura porquería. Y nunca tenía. Y tenía deudas hasta el... No. Si les cuento, se asustarían. Era una estupidez. Y claro, ahí me di cuenta. Tengo mala relación con la familia. Tengo mala relación con la sociedad. Tengo mala relación con Dios. Tengo mala relación conmigo. Tengo mala relación con el dinero. Entonces mi vida era un caos. Porque tengo mala relación con todo lo energético. A partir de eso empecé a trabajar. Me empecé a dar cuenta de eso. Empecé a hacerme responsable de mis cosas. Dejar de culpar al dinero. Empecé a administrar el dinero. Empecé a dar importancia al dinero. Ahí, así empecé a trabajar. Lo mismo en el amor. Lo mismo en la familia. Lo mismo en lo personal. Lo mismo en lo espiritual. Así funciona la vida. Y así hay que trabajar. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo ahorrar el dinero? Pero, ¿por qué hay un personaje de mierda en la vida de todos que se llama ego? Y mientras el ego gobierne tu vida, difícilmente vas a poder salir adelante. Y vas a poder ahorrar y vas a poder hacer las cosas correctas. El ego, mira. El ego te hace hacer pendejadas. La conciencia es la que frena esas pendejadas. Te pongo un ejemplo. ¿Qué? Ya, te pongo un ejemplo. Digamos que tú eres emprendedor. Hablemos de emprendimiento, pero es lo que yo amo. Tú eres emprendedor. Y llegas con tu esposa y tus hijos en un bus. ¿No es cierto? En una buseta. A visitar a tu mamá. A tu papá. Perfecto. Llegas sudando. Estás emprendiendo. Todo perfecto. Pero a la vez llega tu hermana. O tu hermana. O lo que sea. Es un ejemplo para todos. En un automóvil. Como yo siempre digo. Un carro chino feo. Ya. Pero llega un carro nuevo. Llega el carro. Y cuando llega. Le dice. Oye. Y no. Y no que eres tan empresario. Y andas a pie. Bello. Empleado. Y mira el carro que ya me compré. Y tú. Dices que empresario. Jodido a pie. Te golpeó o no te golpeó el ejo. Sí golpeó el ejo. Puta. Te golpeó el ejo. Lo siento. Pero te golpeó el ejo. Sales. Coges a tu hijo. Coges a tu esposa. O coges a tu esposo. Sales con tus hijos. Y dices. No me vuelven a humillar así. Puta. No me vuelven a humillar así. ¿Sabes qué? Tenemos cinco mil dólares ahorita ahí. En el banco. Vamos a dar la entrada de un carro. Porque mi hermana o mi cuñado no me vuelven a ofender de esta forma. Sí. Y vas y te compras el carro. ¿Sabes para qué servían esos cinco mil dólares? Para comprar más inventario. Para hacer marketing. Para reinvertir en más cosas. Pero el ejo te hizo comprar ese carro. Y ahora. Tienes un carro. Que solo va a servir para sacarle en cara a tu hermana. Cada vez cuando la veas. Y que va a ser muy rara vez. Y vas a tener que desembolsar mensualmente una cuota. Tu negocio va a terminar pagando las consecuencias de semejante estupidez. Por el ejo. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia es salir y dices. Ah, pero no que tan empresario. Sí, hermana. Y te felicito de todo corazón que tengas un carro tan lindo. Es más. Pásame dejando. Y aplaudo. Me encanta tu carro. Pero estate tranquila. Yo sé cómo hago mi vida. Y yo también voy a tener algún rato mi carro, hermana. Te felicito. Tienes un carro lindo. Es hermoso. La conciencia maneja eso. Sales. Dolido. Sí. Con tus hijos. Te subes a la buseta. Llegas a tu casa y al siguiente día coges los cinco mil dólares y reinviertes en más inventarios, en más marketing, en más capacitación, en mejores cosas. Diez años después estás con el carro de la estrella. No con el carro chino feo. Estás con el carro de la estrella. La conciencia es lo que te permitió tomar acciones que te van a beneficiar en el corto plazo. El ego te hace hacer estupideces. El ego es el que te lleva las drogas, el ego es el que te hace alcohólico, el ego es el que te hace mujeriego, el ego es el que te hace promiscuo. El ego, el ego, el ego. El reto del ser humano permanente es lucha contra ese ego. Despierta. Pelea. No te dejes. Porque ahí va a estar el ego. Es un hijo de puta. El ego es lo peor. Pero siempre está ahí. No. Ojo, no te puedes librar de él. ¿Cómo trabajas el ego para que no te afecten esos comentarios, no? Cuando mira que no termines comprando el... Esto es un camino. Seguramente tendrás que aprender a entender que si te hace eso a tu hermana, lo más seguro es que mañana ya te quieras comprar el carro. Pero date la oportunidad de respirar, reflexionar, caminar y entender. Sí, pero te das cuenta que es distinto salir enojado y comprar el otro carro al día que darte la oportunidad de reflexionar. Ese es el... Ese date la oportunidad de reflexionar se llama conciencia. Date esa pequeña oportunidad de reflexionar. Se llama conciencia. ¿Qué es el pensamiento de escasez y pensamiento de abundancia para ti? La gente en general piensa que los recursos son escasos, que el dinero es escaso, que el amor es escaso. Y entonces piensa que la suma de... O sea, si alguien pierde dinero es porque va a manos de otros. Y para que otros sean millonarios, otros tienen que empobrecerse. Eso es escasez. Lo que no se dan cuenta. Nosotros somos parte de un universo. Tú lo hablaste. Nosotros somos parte de un universo. Y el universo es infinito. Lo que pasa es que nosotros decidimos que tiene un principio y un fin en tiempo y en espacio. Los humanos. Porque no soportamos la idea de que haya algo infinito. Tú naciste en una fecha, vas a morir en una fecha. Creciste de un tamaño y terminarás en ese tamaño. Y de ahí vas a empezar a bajar. Entonces tenemos límite en todo. Y no soportamos la idea de que haya algo que no tenga límites. Y resulta ser que el universo no tiene límites. No tiene. Lo siento. Dice, el universo descubierto o el universo visible. Arrogancia del humano. No soporta la idea de que hay algo que no podemos ver. Sí. Ya. Somos parte del universo, Jorge, sí o no? Sí, claro. Y el universo es infinito, sí o no? Sí. Y el universo es abundante, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué pensamos que somos escasos? Somos escasos porque nosotros queremos ser escasos. Pero si somos parte de un infinito, solo siendo esa analogía, entenderíamos que los recursos son abundantes, tremendamente abundantes. Dejen de pensar que los recursos son escasos. Hay realidades y hay realidades, Jorge. O sea, hay realidades. No todo el mundo lo va a lograr. Lo siento. Qué pena romperte el corazón. No todo el mundo lo va a lograr. ¿Por qué? Porque esa es la vida, Jorge. Porque tendrás que volver a nacer o tendrá que pasar algo para que pase tu vida. Mira, de todo corazón que crees que yo estoy sentado aquí contigo porque por mérito propio mío. Dime de todo corazón. ¿Tú crees que es por mérito propio mío que estoy donde estoy, que tengo mis negocios, que vivo en los Estados Unidos, que la vida nos ha sonreído? ¿Crees que es por mérito mío? 100%. Creo que te lo has ganado. Yo creo que no, Jorge. ¿Por qué no? Porque si mi madre no hubiera decidido salir a los cinco años huyendo de mi ciudad natal, yo no hubiera ido a la capital. Y si no hubiera huido a la capital, no hubiera logrado alcanzar muchas cosas que fueron las que me permitieron ser motor de impulso, de alcance. Si mi madre no hubiera decidido coger a mi hermano y a mí de la puta mano y nos subimos en un bus y salimos de este pueblo donde todo el mundo es borracho, donde tu papá no puede dejar el alcohol por esa vaina y nos vamos y huimos de esto, yo hubiera terminado con un padre al que amo, pero alcohólico. Y una madre sufrida al máximo y estudiando en un pueblo que no hubiera podido salir. Entonces hay condiciones que sí están en tus manos y hay condiciones que no están en tus manos. El problema es que después de este podcast, todo lo que pasa en adelante, después de esto que tú y yo estamos hablando, ya es tu responsabilidad. Le estamos metiendo en un lío tremendo un montón de gente. ¿Dónde queda la parte de tu mérito de si tú te ganaste este espacio? Es que sí hay mérito, hay mérito. O sea, no estoy desmereciendo lo que tú has hecho. No al 100%. El día que entendamos que no todo depende de nosotros, que dependemos de otras personas. Mira, yo he conversado contigo. Yo te digo, yo tengo un problema psicológico que se llama fobia social. Y tú lo has notado, lo habrás notado. Yo no soy muy bueno para mandar mensajes. No soy bueno para conversar. Puta, me cuesta. Me cuesta. Sí. Pero fíjate que cuando me decías, pero a ver, trata de ponerte tranquilo. Yo ya estoy en cámara y me desato porque estoy enseñando, porque amo, porque todo ya. Ese es mi talento. Me gusta enseñar. Hay alguien atrás mío que me impulsa, mi esposa. Habla. Dile. Entonces yo digo, no, pero es que Jorge parece que como que está medio molesto con lo que le puse. ¿Pero por qué dices eso? Puta, porque eso es lo que siento. Pero no seas huevón, no te está diciendo. ¿Me entiendes? Pero hay alguien que me está ayudando con eso. No soy yo el que te escribe, sino que ella me dice, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que la gente no te puede recibir con cariño? ¿Por qué piensas eso? Ahora estuvimos en el evento de Sinergéticos y me daba chiste porque, no, no, pero es que no vale molestarle, pobre, una foto. ¿Pero qué tiene de malo? Y así soy yo. Sí. Pero tengo a alguien que, puta, está ahí y cree en mí y por eso le amo tanto. Y, perdóname si me quiebro por esto, pero, puta, ahí está ahí. Dale. Dale, tú puedes. Puta, tú eres capaz. Y esta mujer a mí me ha llevado a salir de mi zona de confort, a crecer mucho más de lo que ya había crecido y antes no me pasaba. Entonces, hay mérito mío, sí, haberla conquistado tal vez, pero hay mucho mérito de ella en términos de empujarme. Sí. Mira, yo no iba a venir de traje y corbata. Yo amo el traje y corbata. Puta, yo no vine vestido así por el podcast. Yo me he visto así hasta para cocinar. Puta, me gusta vestirme así. Sí. Y yo ayer le decía, ¿será que voy con corbata? O mejor, más formal, porque él usa la camiseta. Y él me decía, eres tú, tú usas traje. Y incluso cuando ya llegamos al hotel y me iba a cambiar, le decía, ¿y si me voy así más? Puta, ponte traje, tú amas el traje. Entonces, ya no es mérito mío. Necesitas a gente alrededor tuyo. Necesitas personas que te ayuden. Necesitaste de alguien que haga algo diferente en tu vida, Jorge. Pero estás tocando un tema bien, bien, bien poderoso. ¿Por qué la gente no cree que se merecen las cosas? Esa pregunta, escuchándole a las personas correctas, les puede cambiar la vida. Porque muchas personas están luchando con el tema del merecimiento. Eso que tú me estás diciendo, va, ayer en la sesión de networking que tuvimos aquí en la cena, vienen conmigo y me dicen, oye, Jorge, es que me da miedo, es que no sé qué preguntar. Es que yo, es que me da pena pedirte un favor. Es que yo digo, ¿por qué la gente no se siente merecedora? ¿Por qué crees que es? Por la forma en la que fuimos criados, Jorge. Yo, yo te puedo hablar como Renzo Aguirre. Yo tengo muchos problemas porque yo vengo de un padre al que amo, ojo, yo, sí. Pero que era un tipo que me exigía demasiado, ¿me entiendes? O sea, si sacaba 8, puedes pegarle al 10. Y si sacaba el 10, es lo que debías sacar. Puta. Entonces, es ese tema de cómo te criaron, cómo fue tu infancia y cómo te termina afectando. Pero también me di cuenta que el día que te das cuenta de eso, puede venir el factor de cambio. El 99% de la gente no se cree merecedora. No soy solo yo. El 99%. Y puede haber gente que dice, yo me merezco todo el dinero del mundo. Sí, perfecto. Pero después sale y dice, puta, pero yo no merezco ser amado. Entonces, sí, mereces todo el dinero del mundo, pero no crees ser merecedor del amor de alguien. Entonces, todos tienen ese problema de merecimiento. Todos tenemos ese problema de merecimiento. Ahora, si aceptamos que tenemos ese problema de merecimiento, hagamos algo. Si te quejas, cambia. Pero si no vas a cambiar, deja de quejarte. Ya. Así de sencillo. Entonces, yo me quejo. Puta, no soy merecedor. Pero, o sea, no sé si es merecedor, pero digo, es que se ha de molestar si le escribo. Están ocupados. Tontazo. Pero necesitas a alguien que te impulse, que cree en ti. Y si eres energético, las cosas se van a dar. Las cosas se van a dar. Cuando yo te conocí a ti, Jorge, yo tenía que haberme ido el primer día. Yo tenía que haberme ido el primer día. Porque con nuestro amigo en común, Luis Fallas, yo tuve un encontrón. Y ahora, es un hombre que la verdad, hoy día me topé en el hotel y decía, puta, qué buen tipo que es, qué buen hombre que es. Y en ese primer día yo tuve un encontrón y yo me iba a ir. No, que me hizo esto. Bravísimo yo. Y le llamó a mi esposa. Es que me hizo. Y ya está llorando, pero literal, llorando. Sí, indignado yo. Es que me hizo esto. Y ella, tranquila, tranquilo, ya fuiste. Aguanta. Por algo será. Le estás defendiendo. No. Es algo. Ya conversaremos. Puta, pasó primer día, segundo día, tercer día. Últimas horas del último día, te conocí a ti cuando diste la charla. Pero yo, si no hubiera sido por mi esposa, yo me hubiera ido. Porque no sentía merecedor. O sea, porque dije, ya ves, siempre me pasa lo mismo. Siempre me ataca. Y ya me iba a ir. Bravísimo. Entonces necesitas eso. ¿Me entiendes? No eres único. Necesitas el apoyo de alguien. Necesitas amigos. Necesitas esposa. Necesitas un esposo. Necesitas. Necesitas alguien que te empuje. Porque nunca, porque honestamente, siempre somos creedores de no merecernos algo. No es un tema. Y no sé si sea curable, Jorge. Honestamente, no sé si sea curable. Pero creo que es manejable. ¿Qué es la teoría de los candados? La teoría de los candados de emprendimiento. Esta teoría nace fruto de entender que el emprendedor no tenía un camino para emprender. No tenía un camino. Entonces, el emprendedor tiene dos preguntas. El emprendedor que ya existe, que dice, ¿cómo hago para crecer? O, ¿cómo hago para mejorar? Y el segundo que dice, ¿por dónde empiezo? O sea, el que no emprende todavía. La teoría de los candados de emprendimiento básicamente lo que hace es responder esas dos preguntas. Basadas en una filosofía. La filosofía del ser, del pensar y el hacer. Esa es básicamente la teoría de los candados de emprendimiento. Ahora, el ser puntualmente, soy un convencido. Ayúdame en esta parte del ejercicio, ¿ya? Ayúdame en esta parte del ejercicio. ¿Tú crees que un emprendedor es digno de un emprendimiento de éxito si es un mal ser humano? No. Punta, un mal ser humano. Segunda pregunta. ¿Tú crees que un emprendedor es digno de un emprendimiento de éxito si no conoce nada sobre emprendimiento? No. ¿Y tú crees que un emprendedor de éxito es digno de un emprendimiento de éxito si no es estratega, si no sabe hacer cosas que haría un emprendedor de éxito? No. Ya. La teoría de los candados de emprendimiento resuelve estas tres inquietudes. La teoría de los candados de emprendimiento trabaja en el ser, trabaja en ti. Trabaja en el conocimiento, el pensamiento. Y trabaja en el hacer, la estrategia. Eso hace la teoría. Entonces, la teoría de los que te dices, punto número uno, ¿quieres ser buen emprendedor? Empieza a trabajar en ti. En cinco áreas. Material, espiritual, familiar, personal y social. Empieza a trabajar eso. Necesitas metas, necesitas acciones, necesitas hábitos, necesitas cualidades. Alrededor de todos estos elementos necesitas ponerle propósito a la puta vida y necesitas valores. Porque sin valores no vas a ningún lado. Listo. Estás trabajando en tu ser. ¿Eres digno de un emprendimiento de éxito? No sé si todavía eres digno, pero estás trabajando en eso. Entonces ya trabajas en ti. Yo soy un convencido de que todo emprendimiento comienza en uno. En uno. Si tú no eres digno, ni tú estarías conversando conmigo, ni yo estaría conversando contigo. Porque no eres digno. Tú te has vuelto digno de ese emprendimiento de éxito. De todos tus éxitos, de todos tus emprendimientos y toda la gente que le va bien. Porque trabajó en ellos. Lo segundo es alcanzar conocimiento. Conocimiento. Entonces, el éxito es un globo de helio. Es un globo de helio. ¿Qué pasa si tú el globo de helio lo sueltas? Se va. Así es el éxito. Entonces, el mérito del emprendedor, ¿cuál es? Sostener ese hijueputa lobo. No te me vas a ir. Aquí vas a quedarte. Pero tú lo sostienes encerrándolo en un triángulo. Cada lado del triángulo son habilidades blandas. Aprender a servir a un cliente y resolver problemas del mercado. Liderar y trabajar en equipo. Tener buena actitud y espíritu empresarial. Formaste un triángulo. Y el éxito está en el centro encerrado. Ahí lo tienes, encerrado. El problema es que el éxito siempre quiere irse. ¿Coincides conmigo? Siempre quiere irse el éxito. Puta. No sé por qué quiere irse. Tienes esa manía de... Puta, ya me voy. Aguanta, no te puedes ir. Bueno, pero entonces tienes que darme razones para quedarme. Entonces, le vas a encerrar. Le vas a poner candados. Por eso se llama la teoría de los candados. Y son tres candados. El candado de la especialización. El candado de el entorno. Y el candado del sistema de gestión administrativa. Son tres candados que cierran ese triángulo. Y cada candado tiene variables. No te las voy a mencionar todas. Pero variables como, por ejemplo, la inteligencia emocional. La educación financiera. El talento, el conocimiento, los procesos, la innovación, la diferenciación, la publicidad, el marketing, las ventas, las finanzas, la contabilidad, la normativa legal, la frugalidad, la salud, las mentorías. Entonces, mira, todo es una cadena de variables que necesitas conocer. No sé si dominar, pero necesitas conocer. Ahora, la mayoría de teorías administrativas, ¿dónde dice que te centras en las fortalezas o en las debilidades? Tus debilidades. En realidad, las grandes dicen céntrate en las fortalezas. Pero tú lo tienes clarísimo. Por eso te va bien. Yo, por debilidades. Exacto. Por eso te va bien. Pero normalmente la respuesta que me acabas de dar no es la que me da la mayoría de emprendedores. El 90% me dice hay que centrarse en las fortalezas. Porque eso les han enseñado. ¿Por qué te centras en lo débil? Si es en lo fuerte. Puta. Eres buen vendedor. Tienes que vender. Puta. Pero como loco. Sí, porque eres fuerte en las ventas. El problema es que yo, a diferencia de todas las teorías, creo que el éxito se te va. No por tus fortalezas, sino por tus debilidades. Por el lado de las debilidades. ¿Cuál es tu fortaleza, Jorge? ¿En qué te crees bueno? Más allá de que eres excelente en el networking. Pero, ¿en qué te consideras bueno desde todas estas variables que hemos mencionado? Conector. Eres excelente conector. Eres muy bueno para el networking. Digamos, entonces, en el área comercial eres excelente. Coincides. Ya. No te voy a preguntar en qué eres débil. Voy a poner como ejemplo para que las audiencias lo entiendan. Entonces, supongamos que eres malo en educación financiera. ¿Qué significa educación financiera? Tener la capacidad de administrar tu flujo personal y el flujo de la empresa sin mezclarlos. Eso es educación financiera. ¿No es cierto? O sea, entonces, cuando un emprendedor coge el dinero de la empresa, lo hace suyo y hace pendejadas, eso no es educación financiera. Educación financiera es, la empresa genera 10 millones de dólares, mi sueldo es un millón de dólares al año, digamos, porque creo que puse un poco alto el sueldo. Al año, un millón de dólares, lo que yo haga con este millón de dólares es mi problema. El resto es de la empresa. Eso es educación financiera. Ahora, ¿de qué te sirve ser el mejor vendedor del mundo si mañana te vas a gastar esa plata en pendejadas porque no tienes educación financiera? ¿Por dónde se te va el éxito? ¿Por dónde llega el fracaso? Por la parte débil. Sí. Entonces, lo que hace la teoría de los candados de emprendimiento es evaluar todas las variables que mencionamos antes o las pocas que mencionamos antes a través de una matriz que se llama la matriz de evaluación de la teoría de los candados de emprendimiento. Entonces, ya que evalúas todas las variables, Jorge, detectas cuáles son tus debilidades y detectadas tus habilidades, la teoría te dice o te da un camino o por lo menos una referencia de todo lo que tienes que hacer para mermar estas debilidades. Te acabo de resumir en ocho minutos la teoría. ¿Qué es el liderazgo para ti? A ver, primero te voy a decir, el liderazgo para mí es un reto. Es un reto. O sea, no es un concepto, no te estoy dando el concepto de liderazgo, te estoy dando lo que yo creo que es de liderazgo, un reto. Yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de ser líder. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me considero un buen líder, ¿sabes? No me considero. Creo que soy un buen líder en términos de mis seguidores, mis alumnos me quieren y me dicen, ah, este hijo de puta nos da ganas, nos pone empeño y sí, es mi líder para emprender. Pero ya a nivel empresarial no soy tan buen líder. No soy bueno. Entonces, es un reto. ¿Cómo lo suplí eso? Porque abajo mío yo tengo líderes, grandes líderes. Entonces, yo hablo con estos dos líderes y ellos me ayudan a bajarla, a escalar al resto de la compañía o de las empresas mi visión. Entonces, es un reto. Tú tienes que aprender a transmitir lo que tú tienes que transmitir. Ahora, ya en la concepción del liderazgo, creo que el liderazgo es la preocupación real y sincera por otro. Y a partir de eso, encontrar el beneficio para ti y el resto. Encontrar el beneficio para ti. Porque siempre hay estos conceptos románticos de que no, tienes que servir, servir, servir. No. A mí también es, sírveses porque estás buscando también algo para ti. ¿Qué es eso de la disposición para servir para ti? La disposición para servir es, es un término más técnico, es saber atender a un cliente, servir a un cliente. No. Mira, en Colombia nunca te dicen en qué le puedo ayudar. En Colombia te dicen en qué le puedo servir. Sí. Y ellos son considerados las mejores personas para atender al público en el mundo. De los mejores. Entonces, creo que cuando la gente o las empresas quieren ayudar, están en una suerte de te quiero hacer un favor. La disposición para servir no es un favor. Es, me preocupo verdaderamente por ti. Hablando del tema del servicio, ¿por qué creencias tú que los empleados atienden mal a un cliente? ¿Cómo cambiamos esa parte? Porque las empresas no trabajan en la filosofía, Jorge. Si tú tienes un liderazgo de un tipo déspota, de una mujer déspota, de una persona que no sabe atender bien a sus propios colaboradores, no esperes que estas personas te atiendan bien. Si vienes de una sociedad en donde el presidente de la república es un déspota, donde todas las estructuras sociales de gobierno no saben atender bien a un emprendedor y este emprendedor se desquita con los colaboradores, los colaboradores se van a terminar desquitando con el cliente. Entonces, lo que tiene que hacer realmente un líder, fíjate, ahí sí es implementar una filosofía de atención verdadera al cliente, de verdadera preocupación, de verdadero servicio. Para nosotros es importante el cliente. Si el cliente no viene y no nos paga, ustedes ni yo tenemos para comer, voy a tener que despedirles. O sea, realmente llevarles a entender que si no es por el cliente no somos nadie. Tienes que preocuparte del cliente. Te guste o no te guste, tienes que preocuparte por el cliente. Pero nace en la filosofía. ¿Has oído del CRM? Sí. El CRM, todo el mundo lo ve como una herramienta. Nadie lo ve como una filosofía. Entonces, como herramienta es el Customer Relationship Management. Como herramienta. Como filosofía. A mí me enseñaron en el TEC de Montes Rey un profesor al que amo mucho. Es clientes realmente mimados. ¿Te das cuenta? Clientes realmente mimados. Entonces, cuando tú le dices a tu equipo que vamos a entrar con una filosofía de CRM. Clientes realmente mimados. Ellos entienden desde acá cuál es la razón de ser de la empresa. Después, la herramienta de CRM puede ser un Excel si quieres. Sí. Pero va a funcionar muy bien porque hay una filosofía de verdadera preocupación por el cliente. Entonces, cuando un cliente te escribe y te dice, Renzo, mira, te escribo porque hace 15 días pagué el libro y no me ha llegado. Puede haber fallas en la parte logística. Pero si tú le respondes, pero enviaste seguro el comprobante. O sea, ya le estás poniendo en duda. Ya le estás diciendo, eres un idiota, no mandas el comprobante. Entonces, ya no hay filosofía, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que decirle es, mira, te pido mil disculpas. Esto no puede volver a pasar. Dame tu dirección, te estoy enviando el libro en este momento. Pudo haberte enviado, no te pudo haber enviado el comprobante. Pero difícilmente alguien se da el tiempo de escribirte y reclamarte por un libro que no pagó. ¿Coincides o no coincides con él? Sería un pillo. ¿No es cierto? Entonces, si tú le pones y le dices eso, te estoy enviando el libro. Puta, Renzo, muchas gracias. En verdad, no esperaba esto de ti. Listo, te ganaste un... Y por cierto, Renzo, ¿puedes mostrar esto del programa de formación de emprendedores? Te mandé información. Ya me inscribí. Entonces, ese es el ADN, la filosofía. Las empresas tienen que trabajar en la filosofía, en su ADN. Entonces decimos, no, es que nosotros vamos a atender a un cliente. Y es un montón de arrogantes, de soberbios. De soberbios, que la única razón por la que venden es porque no hay nadie más en el mercado o porque el resto es lo mismo. Y lo único que hago, la diferencia que hago por comprarte a ti es el precio. Sí. ¿Cuál es tu filosofía? Mi filosofía de vida es que estoy absolutamente convencido, Jorge, que todos tenemos esperanza. Todos, todos, todos. Y yo quiero ser parte de entregar esa esperanza. Y yo no solo te hablo de emprendimiento, Jorge. Esperanza en lo personal, esperanza en lo familiar, esperanza en lo social, esperanza en lo espiritual, esperanza en lo material. ¿No importa la edad? No, no importa la edad. Mi vida hasta los 34 años era un caos, Jorge. Mi día de cambio fue un día domingo que yo quise quitarme la vida y que gracias a mi amigo César Rodríguez no lo hice. Y yo conocí a Dios esa noche. ¿Cómo fue quererte quitar la vida? Mi vida siempre fue caótica. Siempre fue caótica. Miren, hay dos cosas que yo agradezco. Borracho, drogado, lo que sea, nunca dejé de estudiar. Tengo que reconocer que eso fue algo que, puta, agradezco. Y lo segundo, borracho, drogado, lo que sea, nunca dejé de dar clases. Son las dos cosas que nunca dejé de hacer, Jorge. Pero hubo una etapa de mi vida en donde sentía que vivir ya no tenía sentido. No, no había sentido, no le encontraba congruencia a la vida. Yo tengo fobia social y a los 14 años yo no podía hablar con nadie. Se me hacía muy difícil hacer un amigo. Y a los 14 años alguien me dijo, oye, tómate un trago. Me acabé de tomar el trago y de repente sentí que podía conversar con todo el mundo. Puta. Me tomaba dos tragos y bailaba con todas las niñas de la fiesta. Me emborrachaba y era el tipo más del hijo de putas del mundo. O sea, era la fiesta, Renzo, el hombre más increíble del mundo. Y me volví un borracho. Porque la única forma de sacar el tipo tímido, que no podía hablar, que cubría al mundo, que veía a su papá en todo y puta, y era un complejo, era el trago. Eso me pasó, Jorge. Entonces, mira, yo no era alcohólico. Te juro, yo no era alcohólico. Es más, yo me pego los tragos ahora y me domino. Uno, listo, y si es que quiero. Mi problema era que yo encontraba en esa pendejada el activador, el Renzo que todos querían, el fiestero, el mujeriego. Entonces, no, yo necesitaba tomar siempre. Entonces, yo pasaba tomado. Y después cometí un segundo error, que fue involucrarme con las drogas. Ya que estabas ahí, es un brinco. Y las inseguridades, entonces me metí en las drogas. Eso le sumó al hecho de que empecé a administrar muy mal los recursos. Muy mal. Porque cuando vienen los malos amigos y emborracharte, drogarte y la farra no es barata, ¿no? No es barata. Entonces, empecé a administrar y empezaron. Yo tenía buenos amigos. Perdí a esos amigos. Reemplacé por todas estas calamidades. Y poco a poco empezó a perder sentido mi vida, Jorge. Poco a poco. No me preguntes por qué. Empezó a perder sentido mi vida. Era como que ya no me gusta levantarme. Empecé a sentir. Entonces, era como, puta, necesito esto. Y me pegaba los tragos para ir de fiesta, para levantarme. Y los negocios empezaron a caerse. Ya mis clientes empezaron a darse cuenta que yo estaba tomado. Que llegaba tarde a las reuniones. Entonces, todo se volvió un caos. Todo, todo. Desde los 30. Pero, ¿sabes qué pasó? Pero te soy honesto. Yo hasta los 30 años no tenía conciencia. Yo por eso sí estoy convencido. Que Jesús existió, pero reconvencido. Y sé que él, de los 30 a los 33, cambió el mundo. ¿Sabes por qué? Porque yo hasta los 30 no tenía conciencia. No me importaba. No me importaba, Jorge. Nada de lo que yo hacía. Me emborrachaba, me drogaba. No le veía a mi hijo. No, no. Una desgracia. Ya tenía dos divorcios. O sea, no me importaba la vida. No, no me importaba. Hasta los 30. A partir de los 30 hasta los 34, por lo menos ya me ponía rojo. Es como cuando dices, hice esto y dices, pero no te pones ni rojo. Por lo menos ya me ponía rojo. Desde los 30 hasta los 34 ya me empezaba, ya decía, ya decía, esto no está bien. Estoy haciendo huevadas. Ya me daba resaca dura. Nosotros le decimos chuchaki. ¿Cómo? Chuchaki. Chuchaki. Así le decimos. Cruda. Cruda. Ya me daba cruda. Ya me, ya reflexionaba. Sino que creo que el último año de mis 34 años, creo que reflexioné mucho y eso me atacó mucho al cerebro y eso me martirizó mucho y eso me volvió loco. Me volvió loco. Y después cuando ya tomas conciencia y regresas a ver a futuro y te das cuenta que no tienes un futuro y regresas a ver hacia atrás y te das cuenta que has hecho pendejadas con toda tu vida, te desespera, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es el problema. O sea, te desespera porque dices, hijo de puta, tengo 34 años. ¿Qué hice de mi vida? Y regresas a ver adelante y dices, si en 34 años no pude construir nada. Hijo de puta, ¿qué me espera futuro? Puta, ese día fue desesperante un domingo. A mí solo quedaba una botella de coñac que me regaló Mario Tapia. Me había regalado unos años antes. Y solo me quedaba esa puta botella de coñac y ese día me, puta, me puse a tomar, a tomar. Y tomé todo el día. Y no tenía para drogas, la verdad. Se me había acabado el presupuesto. Y la noche anterior, un amigo me había llamado y me dijo, oye, vámonos de fiesta. Y le dije, ve, puta pana, pero me invitas porque no tengo. Y nunca más me llamó. En ocho años nunca más me llamó, Jorge. Desde esa noche. Ya no le serví, ya no le fui útil para este infeliz. Y le deseo lo mejor, la verdad, le deseo lo mejor. Y qué bueno que nunca más me llamó. Yo le llamé ocho años después a que me ayude con un trabajo en mi empresa. Porque creo que no hay que ser rencoroso. Y bueno, y ese día, puta, me dediqué a tomar, a tomar. Y no había comido todo el fin de semana, viernes, sábado. Y ese domingo me dio hambre. Abrí el refrigerador, Jorge. Encontré un huevo. Y dije, me voy a hacer una tortilla de huevo. Saqué un cuchillo, había un tomate. Y cuando cogí el temate, estaba dañado. Y el huevo estaba seco. En serio te lo digo. El huevo estaba seco. Puta. Y decía, chucha, no puedo creer que no tengo ni para una puta tortilla de huevo. En serio, no tenía ni para ir al burger a comprar con una tarjeta de crédito un combo. No tenía. Es que no es mentira. Porque por lo menos hubiera tenido cinco dólares para comprarme una puta hamburguesa. No tenía, Jorge. Tronado. Y lo indignante es que no tenía, no porque no tenía, sino no tenía porque simplemente no me dio la gana. Tenía todo mal administrado, todo mal estructurado. Eso es lo peor. Porque no tener fruto de no hacer algo es, ya, es consecuencia. Pero no tener fruto de haber hecho algo, eso es lo que duele. Entonces, ¿te acuerdas que en Facebook hace 15 años, 14 años, era un timeline nada más? No podías levantar fotos, no podías levantar videos, no podías. Solo era un timeline. Entonces yo estaba con la tabla de picar, era una de madera, y cogí un cuchillo y le clavé ahí. Y yo decidí, dije, ya, puta, me voy a ir a la... Pero decidido, verás, mi abuelo se suicidó. Esto es chocante para mí porque no quiero ofender a nadie. Mi padre se intentó suicidar. Tengo muchos parientes míos que se han suicidado. En mi familia hay el ADN. Hay el ADN. Existe, está el ADN. O sea, ¿te suicidas también por herencia? Pasa, es que es parte del ADN. Guau, no sabía que te podías suicidar por ADN o que... Mira, no te puedo decir si científicamente es así. Te cuento de mi familia. Ya, es de mi... te cuento de mi familia. Entonces, esa noche yo decidí, dije, no, no, no tiene sentido. Y la verdad que no sentía miedo. Yo sentía que solo era cuestión de te pasas y te desangras. Sí sabes que suicidio con desangramiento es el más tranquilo del mundo. ¿Pensaría que es de los más dolorosos? No, no. Coges, te pasas y solo te desangras y empiezas a perder fuerza y mueres. No es de los más dolorosos. Seguramente será. La muerte por quemadura es la peor, dicen. Sí. Esa dicen que es la peor. Después les preguntan y dicen, puta, ya ahí ya no puedes hacer nada. No, pues ya... Sí, sí, claro. Claro. Puta. Tenaz, horrible. Entonces yo estaba decidido. Estaba decidido. Y puse en el Facebook, puse... Este cuchillo está mal puesto. Así puse. Literal. Este cuchillo está mal puesto. Pero no podía tomarle una foto porque no era novio. No podías levantar fotos. Este cuchillo está mal puesto. Y puse así, me senté, me serví otro y dije, ya. Ya me aburrí. No me gusta esto. Ya me aburrí. No tiene sentido. No le encontraba sentido a mi vida. Y un amigo mío, César Rodríguez, yo me había alejado de él porque él se hizo religioso. Y yo, no, no, uy, no, no. Hijo de puta, no me jodas. Vos, no, no, hasta luego. Y este amigo me escribe y me dice, necesito hablar contigo. No sé qué estás pensando hacer, pero necesito hablar contigo antes. Entonces le escribo, bueno. ¿Te acuerdas que antes no había forma de comunicar solo por Skype? Solo Skype. Y me dice, dame tu Skype. Once de la noche, borrachísimo. Le doy mi Skype. Y se conecta conmigo. Y me dice, ¿tienes una Biblia? No. Pero a mí siempre me ha gustado leerlo. Siempre. Pero yo tenía una Biblia de colección, Salvat, 1957. Siete tomos. Hermosa. Que la había comprado para tenerla. Oye, no tengo Biblia, pero tengo esta. ¿Qué tienen que buscar? Proverbios. Borracho, con el trago al lado. Y empieza a leerme. Y lee conmigo. Lee conmigo. Empiezo a leer. Jorge, yo nunca había llorado tanto. Y desde ahí me volví llorón, ¿sabes? Yo no lloraba. Desde ahí me volví llorón. Ahora veo una película, hijo de puta. Lloré en tu evento, lloré diez veces. Ahorita estuve a punto de llorar dos veces. Me volví llorón. Pero no me importa. No me importa. Puta, yo lloro porque entiendo lo que significa llorar ahora. ¿Por qué la gente debe llorar? Entonces ese día lloré y se me fue la borrachera. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no podía dormir mucho tiempo, Jorge. Yo venía muchos meses sin poder dormir. Y adivina qué pasó esa noche. Me dormí sin borrachera. Pese a que había tomado viernes, sábado y domingo. Se me quitó la borrachera en media hora. Me desperté sin resaca. Sin resaca. Y dormí como nunca antes había dormido. Y desde ahí duermo como un ángel. No saben. Mi esposa se ríe. Yo toco la almohada y estoy durmiendo. Desde ahí, puta. Amo dormir. Me encanta dormir. Y mi vida cambió. Y a partir de eso empecé a cambiar. Empecé a construir. Me demoré seis años, Jorge, en reconstruir toda la base. Porque la base estaba toda podrida. Toda dañada. Toda horrible. Me demoré seis años hasta mis 40 años. Me demoré. Y después de eso, todo ha sido para arriba. ¿Qué le dices a la gente que dice que a los 40 años ya vas tarde para empezar? No, no, no. No, no, Jorge. No hay edad. La mayoría, la mayoría. Lo que pasa es que nosotros vemos los casos de éxito. Ya vemos los casos. ¿Qué más Zuckerberg? ¿Qué? ¿Qué le damos? Vemos los casos de estos muchachos ahora en las redes sociales para que les va bien. Y que efectivamente, Manuel, le va bien a ti, 38 años. Entonces dices, puta, a todos les va bien jóvenes. Sí, pero eso es lo que se expone. Por el otro lado, también hay los casos que se exponen, que lo hicieron ya muy, que el coronel de Café C. Entonces también son otros casos extremos. Entonces, no es ni el uno ni el otro. La mayoría de personas, si te vas a lo legal, no tienen éxito. ¿Coincides conmigo? Sí, la mayoría. Sí, sí, no. Oye. Sobrevive. Sobrevive. La mayoría de nuestra población es una pena. Por eso es que es necesario este tipo de voces. Para que entiendan que sí hay cómo cambiar. Y nunca es tarde. 40 años. Mira, yo familiarmente hablando soy feliz de hace cuatro años. Con mi esposa. Ella me dio... Raúl Sebastián tiene un gran padre. Puta, tiene un gran padre. Pero la vida me dio la oportunidad de criar a alguien. Porque yo no pude criar a mi hijo. Porque fue un hijo de puta, irresponsable. Y mi hijo es alejado y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque yo fui un padre ausente. Y la vida me dio la oportunidad. De ahora estar al lado de un niño maravilloso, hermoso, al que le puedo aportar. No como su padre. Como su ejemplo. Pero me hace sentir padre. Y logré eso a mis 45 años. No lo logré a los 38. No lo logré a los 30. No lo logré a los 20. No lo logré a los 40. Era la última pata que me faltaba de mi mesa. Y yo decía, chucha, no puedo creer, hijo de puta. Ya todo está arreglándose. Y no puedo creer que no puedo conocer a alguien que valga la pena, hijo de puta. Y mira, terminé conociendo a la mujer. Que no me quería. Que yo ni siquiera me acordaba. Sí. Y aquí estoy con ella. Puta, apoyándome, empujándome. Levantándome cuando ella también tiene sus problemas. Estando a su lado. Yo soñaba con eso. Y lo logré. ¿Y a qué edad? A los 45. ¿Qué edad tengo? Voy a cumplir 50, Jorge. Y te puedo decir que recién ahora vivo en plenitud. Tengo 50. Y digo, hermoso. Puedo tener 60. Puedo tener 70. Puedo tener 80. No importa. No importa la edad. Porque contigo hemos conversado. Yo te he dicho mis teorías sobre. Tienes muchas vidas más para seguir creciendo. No te preocupes. ¿Cómo es darte cuenta que tienes un problema? Yo creo que todos alguna vez hemos comido y hemos vomitado. Sí. ¿Cómo es eso? Mira, yo creo que la bulimia como yo la defino. Es cuando tú estás comiendo y te sientes. O sea, yo creo que aquí la clave es que tú te sientes fuera de control con la comida. Porque una cosa es la gente que come y lo está disfrutando. Y de repente es así. Bueno, manches, ya me ya súper llené. Y que a lo mejor el cuerpo tiene una reacción natural para omitar. Y otra cosa es me siento en descontrol con la comida. O sea, sé que ya me siento mal, pero no puedo dejar de comer. Entonces es un atracón. O sea, hay una gran diferencia entre comer mucho y un atracón. Un atracón es uno de los elementos de la bulimia. Entonces el atracón es cuando comes mucho en poco tiempo y la sensación es fuera de control. Y comes hasta, hasta de verdad sentirte mal. O sea, Jorge, yo llegué a comer hasta estar sudando, sudando del daño que me estaba haciendo. Por supuesto, yo creo que me desgarré internamente el estómago. O sea, mal. Y luego, por supuesto, viene acompañado de una sensación terrible de culpa, angustia. Y entonces buscas sacar esa comida. Y por supuesto, la bulimia tiene muchos factores. Pero una de ellas es vomitar la comida. No te metes el dedo a la garganta y te provocas el vómito. Pero ese es el tipo de bulimia que yo tenía. Te metes el dedo. Sí. Ahora yo llegué a... Pues para... Porque no sé, no sé bien en la parte, pero cuando... Como que te da asco. Si tú te metes el dedo a la garganta. No sé si te pasó que los doctores te metían una cosa para verte la garganta. Sí, sí, no. Eso sí lo entiendo. Pero me refiero a por qué el bulímico se mete para vomitarse. No, no. Lo mete para provocar que su cuerpo vomite. Es una sensación exacta. Porque si tú ahorita comes y yo te digo vomita. Pues no, el cuerpo solito no vomita. Sí. Lo tienes que provocar. Lo que lo provoca es el dedo a la garganta. Oye, ¿y en qué momento te das cuenta que soy bulímica? No, pues cuando yo ya estaba fuera de control. O sea, porque al principio siempre tienes la creencia de que tú controlas. Yo controlo este comportamiento y además es muy secretivo. No le dices a nadie. Entonces lo justificas como... Ay, no importa. Bueno, una vez y ya. Los desórdenes alimenticios son closeterísimos, Jorge. No ves cuántas mujeres lo sufren y están conscientes de eso y no lo dicen. Porque traen mucha vergüenza. Sin embargo, y en clases altas. O sea, no te creas que se tiene que tener grandes traumas para hacerlo. Yo como ahora lo entiendo es que la bulimia y todas esas cosas son herramientas que las mujeres utilizan para tratar de controlar su peso. ¿Cómo pasas del tema de ser bulímica a darte cuenta que eres alcohólica? Cuando no, cuando estoy fuera de control. Cuando realmente me veo fuera de control. O sea, cuando yo toqué fondo, Jorge, yo tenía 24 años. Apliqué lo que en el mundo de AA, pues yo fui AA muchos años. En el mundo de AA le llaman la fuga geográfica. Que es cuando una persona, o sea, tú ya tienes tantos problemas aquí. Que dices me voy a otro país para poderme autodestruir y que nadie me moleste. Yo hice eso en el 2008, entre 2008 y 2009. Me fui a España, hice un intercambio en la Ibero y me fui. Pero me fui con intención de poder tomar y que ya nadie me dijera que era una borracha, que era una alcohólica, que no sé qué. Ya dije me voy y me voy a poder destruir. Y ahí donde sí, efectivamente, o sea, me autodestruí. Y pues ya un día yo me acuerdo que cuando a mí me cayó el 2008, no, o sea, de veras sí tengo un problema. Fue cuando yo ya estaba desayunando. Jorge, mi desayuno era vodka con jugo de naranja. Mi desayuno. ¿Sí me explico? O sea, imagínate. O sea, yo cuando me di cuenta que yo ya no tenía momentos lúcidos. Cuando yo ya llevaba varios días de borracheras. Cuando dije, no, no, sí, 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 es cierto. Sí, sí, tengo un gran problema con el alcohol. Y entonces ahí, o sea, yo cuando me di cuenta que, porque normalmente es como, ay, solo me emborracho los fines, ¿no? Y uno ya una manera de justificar ese comportamiento adictivo. Pero oye, yo ya no tenía momentos de sobriedad. O sea, yo cuando me di cuenta de eso dije, no, 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 sí, 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 estoy grave. Y la bulimia, o sea, era un alcoholismo y una bulimia feroz. La bulimia en la cúspide, mi bulimia llega a vomitar hasta 16 veces al día, 15. Y el alcohol, sí, 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 no, 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 Jorge, yo de verdad debería de estar muerta. 16 veces al día, ¿cuál es la consecuencia física? No, a ver, me rompí todos los dientes. Estos dientes son carillas. Los dientes que yo tengo me los tuve que operar. El sistema digestivo he hecho pedazos. La cara inflamada, ¿no? Pues se te inflaman los glándulos, los glándulos de aquí. Pues imagínate a nivel de una desnutrición, deshidratación brutal. Una vulnerabilidad emocional, una de gran depresión, ¿no? El alcohol es un gran depresivo. Entonces, era de verdad, era un infierno. Imagínate las peores condiciones internas en tu cuerpo, tanto en tu química cerebral como en todo tu sistema. Esas, 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 así. Te estabas autodestruyendo. Correcto. ¿Cuál era la razón de fondo? ¿Y la tienes clara por qué estabas haciendo eso? Yo creo que me queda claro que no me gustaba, pues no, no me gustaba mi, 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 mi realidad sobria. No me gustaba. Me gustaba la sensación que me daba el tomar el alcohol, por ejemplo, antes de que perdiera el control, ¿no? Porque a mí me dieron muchas lagunas mentales. Pero, por ejemplo, en ese momento de estar tomando, recuerdo que yo me sentía muy poderosa. O sea, cuando yo, o sea, ya sabes, cuando alguna vez te has puesto happy. Sí, cómo no. Tienes su sensación positiva que te, se te calienta la sangre, te sientes contento. Bueno, pues para mí era, hoy quiero estar contenta, ¿no? Porque mi vida es mierda. Entonces quiero algo, lo que sea, con tal de sentirme un poquito mejor. Y entonces yo encuentro que, yo entiendo que el alcohol en su momento y la comida y todo, la verdad, fue un confort para mí. ¿Cómo te levantas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo tocaste fondo? ¿Cómo dijiste por aquí no va? Me voy a morir. Sí, no, pues en España. Te digo que ahí llegué yo ya sola, 24 años y completamente una bulimia tremenda, alcoholismo tremendo. Y sí dije, tiene que haber una manera. O sea, si yo, si yo no salgo de aquí, me voy a morir literal, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, no, tengo que, tengo que empezar a cambiar mi vida. Y esa vez, a diferencia de antes, sí fue por mí. Porque antes era por mis papás que me mandaban a, no, pues vamos a meterla a doble A, vamos a meterla a no sé qué, vamos. Pero nunca era como algo que yo realmente tuviera en conciencia. O sea, que yo dijera, yo voy a cambiar. Más que a los 24, sí, yo. Y ahí fue cuando hice la primera cosa que empezó. Fue el principio, el primer eslabón de construir una nueva vida. Y fue empezar a entrar a la espiritualidad. Fue un libro, un libro que se llama La medicina del alma. Y entonces fue empezar a despertar mi, despertarme a nivel espiritual. Y eso fue el primer paso. Eso fue lo que, lo que hice. Y poco a poco, pues empecé, fueron llegando herramientas. Me metí al mundo de leer libros. Yo nunca en mi vida había leído un libro. Esa noche leí un libro en dos horas. O sea, lo que nunca había hecho. Y empecé a tener más conciencia, entender un poco más de mí, de por qué hacía las cosas. Empecé a llegar un poco más de confort en la espiritualidad, en ciertas cosas. Y aún así, estuve muy metida en el mundo espiritual. Unos cinco o seis años, pero muy metida. De que me vestía de blanco, vegana. O sea, no sabes, ¿no? Ya sabes, me fui extremo, 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 ¿no? O sea, si voy a hacer algo, lo hago bien, ¿eh? Ya casi certificación de Kundalini Yoga Teacher. O sea, todo, ¿no? Yo ya levitando. Y de repente me di cuenta que también me seguía sintiendo muy insatisfecha. Eso creo que es otra parte muy interesante de mi vida, ¿no? Porque siento que si enviene la espiritualidad, todos los principios espirituales, un curso de milagros, ley de atracción, todo eso. Lo estudié muchísimo y hallé mucho confort. La verdad es que nunca realmente me dieron resultados en el sentido que yo seguía sintiendo que estaba sobria, pero me costaba mucho trabajo estar sobria. Y para mí eso era insuficiente. O sea, yo dije, si yo tengo que vivir todos los días agradeciendo por un día más de sobriedad, francamente, yo no quiero. O sea, yo decía, esta no es mi solución. Yo necesito una solución, algo que yo buscaba trascender el problema, no sobrevivir al problema. Si me explico que es un sistema de pensamiento muy diferente. Yo iba a mis grupos de doble A, la verdad, y yo dejé de frecuentarlos porque cuando yo escuchaba de otros compañeros lo que eso significaba la recuperación, al principio estuvo bien, ¿no? Porque de estar ahí a meter una discoteca tirada, digo, ¿no? Pero eventualmente yo quería más. Yo dije, yo, 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 si esto es recuperación, yo no es lo que yo busco, corto, lo digo con mucho respeto. Hablo por mí. Entonces yo buscaba mucho más, Jorge. Yo buscaba conquistar, o sea, trascender. La palabra es trascender ese problema. Y lo que cuando yo decía, ok, ¿qué significa para ti la recuperación? Yo lo que para mí significa es que no extraño el alcohol y no extraño nada de esa vida. Ya no siento la necesidad. Me es irrelevante. Puedo ir a un bar, puedo ver alcohol, puedo ver comida y no me siento fuera de control y no estoy sufriendo. Porque yo por mucho tiempo así estaba. Entonces estaba luchando con una pelota que quería salir, pero no, 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 porque si lo hago voy a perder el control. Y no es que hay como muchas cosas que eventualmente entendí. No, a mí no me funcionaban. Entonces ahí es cuando. Y la verdad, ese catalizador fue Tony Robbins. Ok. Ese, ese, o sea, que el que siento que realmente me dio las llavecitas para que yo solita me autoliberara de, pues de, 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 de mi propia, de mis propios comportamientos que llevaba años tratando de cambiar. Pues sí fue Tony. O sea, yo siento que Tony Robbins fue la primer persona que a mí llegó y me dijo, tú no eres alcohólica, tú no eres bulímica. No. Y yo, ¿cómo? Porque pues todos los días yo afirmaba que eso era. Ok. Solo por hoy, solo por hoy. O sea, sí me explico, pero vas y afirmas todos los días. Yo llegaba, Jorge, yo por cinco años, mi identidad. Sí. ¿No? Y tú, con los dos conocemos el poder de la identidad. Era, hola, mi nombre es Coral y soy alcohólica y soy bulímica. Y luego dije, güey, no, yo no quiero ser eso. Y por eso también me salí, porque yo no quiero afirmar algo que no quiero ser. ¿Sí me explico esa por qué? Entonces, pues también para mí eso fue como, 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 como saber y decirme, Ok, yo me puedo autoliberar, a pesar de que muchas figuras de autoridad, doctores, Jorge, porque los doctores a mí, desde que tengo 17 años, me dijeron que estoy enferma de la cabeza, que esto no te lo conté. Pero cuando estuve en rehab, me dijeron, me tomaron scans de mi cerebro, me dijeron, tienes un cerebro completamente deteriorado, el 5% deteriorado, tienes déficit de atención con hiperactividad, vas a tener que estar medicada toda tu vida, tienes una depresión grado mil, no vas a, tienes un piensachueco, nunca voy a olvidar eso. Me dijeron, tienes un piensachueco, piensas mal. Así, así me lo decían, ¿eh? Piensas mal. O sea, no, 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 unos diagnósticos que yo no, o sea, no manches, ¿no? Y yo me acuerdo decir, o sea, ni madres, ¿no? No, yo vi una parte muy rebelde de mí que, que a pesar de que yo tenía al doctor ahí, doctor de Harvard, si quieres, diciéndome eso, yo decía, o sea, sí ahorita, pero, pero me resistía mucho, ¿sabes? Me resistí mucho a lo convencional. Y ahí es también donde empecé a entender, Jorge, que, pues que yo pienso diferente, porque yo nunca me pude adaptar al sistema. Nunca entré al sistema de nada. Nunca puedo entrar al sistema de la manera convencional en cómo se tratan los desordens alimenticios. Nunca pude entrar al sistema convencional y tradicional de la escuela, de la educación. Nunca pude entrar en la parte convencional del alcoholismo. Nunca pude. Entonces tuve que buscar mis propios, mi propia, mis propios medios, por así decirlo. Coral, mencionas que Tony Robbins fue el detonante. ¿Fue un evento? ¿Fue un libro? ¿Fue un video? ¿Cómo estuvo? Fíjate, fue un programa digital. Nunca lo voy a olvidar. Fue un programa digital, el de Personal Power. No, 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 no sabes, Jorge. No sabes, no sabes lo que fue ese, ese, o sea, incluso la, la, la voz de Tony Robbins para mí es... O sea, me mueve mucho, ¿no? O sea, la verdad, porque yo estaba muy desesperada, ¿no? O sea, Jorge, yo llevaba años tratando de sanarme, o sea, años tratando de salir adelante y no podía, ¿no? No, no, o sea, estaba siempre con mucha lucha, mucha recaída. O sea, yo estaba harta, harta, harta. Y Tony fue como que siento que la, la, la primer persona, el primer mentor que, que me movió, movió, te juro que, no sé, ese señor, te juro que yo siento que tiene un, un poder en su voz, no sé cómo te lo puedo decir, que me hizo entenderme, que me hizo realmente entenderme. Fue la persona que me regresó mi poder personal y que me dio las herramientas de decir, Coral, tú puedes salir adelante. Tú no eres esto que te llevan condicionando toda tu vida y puedes salir adelante. Yo recuerdo que salí a correr con sus, con sus audífonos, con mis audífonos, escuchándolo y escuchándolo y me condicionaba, pero de una manera poderosa, ¿no? Mira, tienes que entender esto y hay dos fuerzas, el dolor y el placer. Y si vas, que lo simple, solamente me ayudó a entenderme, me ayudó a entenderme, pero de una manera que yo tenía el poder. O sea, me explicó mi condición, pero de una manera completamente diferente. De manera que entonces yo dije, ah, yo puedo cambiar. Ah, ya entendí por qué me siento así. Ah, ya entendí por qué soy tan hiper emocional y tan débil mentalmente. Ah, ya entendí por qué hago esto. Puedo cambiar y no necesito 15 años de terapia y no necesito todo esto. Y yo tengo, o sea, es como que empecé a creer. Y entonces empecé un día a la vez, fui muy disciplinada. O sea, no sabes cómo devoré. Me escuché como siete veces ese programa y de ahí me volví Tony Junkie y me fui a todo. O sea, me inscribí al primer UPW digital que hizo. Y bueno, yo así, pero estudiante así. Y empecé un día a la vez y empecé a cambiar mi vida. Y empecé a hacerle caso y dije, güey, o sea, y así. Entonces de repente digo, wow. Y por eso es que para mí los programas digitales son tan importantes. Porque a mí un programa digital me cambió la existencia. No, el poder de transformación que tienes es increíble. Y te empiezas a escribir a todo y empiezas a entender los conceptos. Y los integro primero en mí y empiezo a ver que logro quitarme, número uno, ya la parte de la comida. Porque te acuerdas que estaba yo entre, ay, no puedo con esta lucha. No, bueno, pues empiezo a aprender cómo condicionarme. Empiezo a entender cómo funcionan los antojos. Empiezo a entender mi cerebro humano. Y entonces yo desde una manera diferente empiezo a cambiarme, a cambiar, a romper esa adicción. Porque alguien me enseña cómo romper la adicción. Y me dice que es posible y que lo es posible para siempre. Entonces yo lo creo. Si me explico, entonces porque yo lo creo, lo empiezo a vivir. Y empiezo a hacerle caso. Me compré todos sus programas digitales. The Body You Deserve. Todo, ¿no? En donde cada uno me enseñaba cómo trascender cada uno de mis problemas. Y tenía 500. Como bien, entonces fui a ver cada uno, cada uno. Y ya, así fue como. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a ver que ya tengo mucho más control con la comida. Que empiezo a poder seguir una dieta. Que entonces me empieza a entrar otra vez la fe de que puedo perseguir el cuerpo que siempre había querido tener. Que para mí, pues el fitness y el deporte y el fisicoculturismo era como. Ah, pero era algo, una meta imposible para mí. Porque era comedora compulsiva. No a uno con otro. Entonces de repente empiezo a ver. Wow, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y pues empiezo a competir como bikini en mi negocio. Igual empiezo a tener mucho más seguridad. Empiezo a poder sacar adelante mi negocio. Yo era en Prende Hambre, también obviamente. Empiezo a encontrar un mensaje que va mucho más alineado conmigo. Dejo de seguir tendencias. Y empiezo realmente a decir a mí, yo no todo esto que decía, no lo creo. Jorge, yo creé una marca cuatro años. Y cuando empiezo a, llega Antonio Robbins a mí, digo. Me paro con todo, con mis redes y todo. Todo esto que creía, ya no lo creo. Tómala. Ahora creo esto. Así. Y yo fui muy honesta. Y muy transparente. Y dije, todo esto sí, sí, yo lo creí. Fíjense que hoy aprendí esto y ya no creo esto. Ahora creo esto. Y ya fue así. Entonces cambié mi mensaje. Yo creo que por eso Spendie se le he visto reinvertarse muchas veces. Que Spencer me conoció cuando yo enseñaba espiritualidad. Y todos los principios que muchos de ellos hoy ya no comparto. Sí, si algo dice es que te reinventas y que eres una mujer, la persona más determinada que conoce. ¿De dónde viene la determinación? Fíjate que yo creo que mis propios salir, o sea, salir de mis problemas y de mis adicciones me ha regalado. Me ha dado un gran regalo, Jorge, que ha sido mucho carácter y mucha fortaleza mental. ¿No sabes? ¿Alguna vez tú has tenido alguna adicción? Sí, cómo no al alcohol. Ah, también. Ah, bueno. Pues tú sabes lo que se requiere, la fuerza que tienes que desarrollar para poder salir y sacarte a ti mismo de un comportamiento adictivo. Entonces yo creo que desde ahí las personas que realmente pasamos por ahí, para mí esa es una escuela. Es una escuela que te da muchos frutos y sabes hacerlo bien, ¿no? O sea, porque es un problema que o te hunde o si aprendes te pule tu carácter. O sea, que por eso es algo muy difícil de hacer. Yo creo que eso y por supuesto, pues mi propia vida, no mis deseos, la ambición que tengo y las metas que me he puesto que son muy desafiantes, que nadie creyó que jamás en mi vida lograría, pero siempre me las pongo. Entonces eso sigue, no sé, nutro mi determinación todos los días. Coral, cuando decides no ir con el sistema de cambiar el poder de la identidad, decir ya no soy un alcohólico y solo por hoy, empiezas a entender todos estos conceptos. ¿Cómo estuvieron los miedos en ese momento o los miedos se fueron? Porque hay mucha gente que sigue lo convencional por el miedo. Porque es lo que dicen que funciona y están los doce pasos en el alcoholismo. ¿Cómo quitaste ese miedo para decir, a ver, yo ya mi identidad va a ser esta? Porque pareciera muy fácil. Yo te lo digo, te lo digo, yo te entiendo y estoy 100% de acuerdo contigo. Mucha gente me lo pregunta. Yo fumaba una cajetilla de cigarros, yo tomaba. Y yo un día tomé una decisión, ¿sí? Y dije, yo no vuelvo a tomar. Pero luego me dicen, Jorge, es que tú tienes que decir que tú eres alcohólico aunque tengas nueve años sin tomar. Pues no, no me considero así, le digo. Pero bueno, lo convencional o el método o el sistema te dicen esto. Yo adopté una identidad donde dije, no más, o sea, yo ya no voy a estar en eso. Y lo dejé y no he vuelto a tomar. Y no quiero volver a tomar. Es que puedes recaer en un problema. Entonces, ¿cómo fue para ti? Yo creo que definitivamente siempre fue un riesgo. Porque yo no tenía ningún ejemplo de gente que lo hubiera hecho diferente. Y yo era como que la primera rompiendo, era pionera rompiendo el sistema, ¿no? Porque obviamente siempre me dijeron así, aquí te esperamos cuando recaigas eres una prepotente. Obviamente. Sí, sí, 100% me dijeron eso. Y yo creo que no, 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 nunca, no para nada. Se me fueron los miedos, George. O sea, mi buen George, ya te dije George. Para nada se me fueron mis miedos. Más bien aprendí a vivir con ellos y a confrontar y conquistar. O sea, yo, yo, de hecho, yo siempre, yo tengo miedos todo el tiempo y siempre hablo de que esa es otra manera mía diferente de ver la vida. O sea, yo creo que los miedos están perfectos. Yo nunca trato de que se vayan porque sé que cuando estoy haciendo cosas nuevas, pues el miedo es normal. O sea, hoy como como entiendo en mi cerebro animal, sé que el miedo es muy natural, muy normal. Entonces no permito que me paralice. Entonces yo también entendí eso. Dije, bueno, no, no tengo ninguna señal ni ninguna. No tengo evidencia de que esto vaya a funcionar. Funcionar, pero yo a Tony le creí. Cuando Tony me dijo te puedes liberar, yo le creí. Yo le creí. Entonces yo creo que eso también es muy importante no tener. O sea, hay veces hay una frase que me gusta mucho de si me acuerdo quién la dijo. Un mentor dijo cuando mientras mientras tú creces tus alas, yo mientras te presto las mías en lo que tú creces las tuyas como de fe, como de creencia en ti. No es como que yo siento que yo de Tony me agarré muchísimo en ese sentido en que le pedí sus alas mientras yo cayendo que pues crecí las mías en el sentido que ahora pues ya tengo evidencia ahora ya no me da miedo siempre desafiar al sistema porque porque funciona, no? Porque me veo y digo, wow, o sea, la manera en la que yo entiendo las cosas hoy y hoy he entendido que pienso diferente y está bien. Hay una frase que es bien fuerte, pero que me gusta. De hecho, yo la aplico para mí, que es tu caso. Era tan tonto, tan tonto que todos los conceptos que me dijeron los creí. Sí, sí. Es así de sencillo. La gente está peleando con los conceptos, no? Decir, a ver, poder de la identidad, creer en ti, invierte en ti, que a veces pareciera tan fácil. Para mí yo lo veo fácil, pues hazlo. Pero la gente dice, no, no es cierto, porque eso es por pedo y que esto no. O sea, yo creo que a lo mejor él es el inteligente y yo soy el tonto, pero yo yo creo los conceptos y los aplico. Sí. Cómo es del día cero a hoy cuando dices yo le creí y empiezas. Yo veo una mujer fuerte, poderosa, exitosa, que se la cree. Digo que a mí me impactó mucho eso. O sea, dije yo verte en el escenario sentada hablando y vas como en contra de la de lo que es la regla del arte de hablar en público, pararse y mover. Y pero veo tu estilo y le dije yo, Espen, oye, amigo, te diste cuenta de eso? Dice sí, yo la conozco, es mi amiga. Pocas personas pueden hacer eso en el escenario, no? Y creo que no es de un día a lograrlo. Creo que hay un trabajo, no? Quiero que me platiques de ese trabajo, no? Porque una cosa es el escenario. Otra cosa es como emprendedora, como empresaria, como mujer. Se ve un trabajo y es un reflejo de tu mundo interior, tu cuerpo, o sea, cómo te cuidas todo eso. Creo que me hables de del día cero ahorita, no? Cómo armas un plan y cómo empiezas en el día a día? Sí, mira, yo en cuanto a lo de las conferencias, yo no tengo ningún entrenamiento como speaker. Cero. Una vez traté de estar en uno que me confundió horrible, justo, no? Porque me decía y tienes necesitas esto y no sé qué. Y para que tengas una, le decía standing ovation, no? Que la gente se apare a aplaudirte y hay que hacer esto y hay que decir esto. Me sentía igual como en la escuela, no? Cuando me tenía que hacer esto y yo así. Pero es que es que yo no hago así, yo no hago esto. A mí no me gusta esto, a mí no me gusta. O sea, siempre no sé, Jorge, hay una. Encuentro mismo mis maneras. Sí, soy muy, 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 muy leal a lo que yo siento, a lo que es auténtico para mí. Si me explico, o sea, yo desde que empecé a hablar lo hice sentada. Yo todos mis lanzamientos, todo lo que hago lo hago sentada. En mi vida he creado una un PowerPoint en mi vida, en mi vida. O sea, yo hago mis hojitas, mis hojitas así, voy como me viste. Con tu hojita, mi hojita voy y hago mis puntos y leo lo que sí creo. Yo sí creo en el poder. yo sí creo que las palabras tienen poder más allá de lo que dice el orador porque veo mucha gente diciendo las cosas correctas y no me mueve pero veo personas que quizá no tienen ninguna estructura y por ejemplo cuando veo a Tony porque he analizado a varios speakers y he visto unos grandes speakers grandes de que digo wow que elocuencia que grado de llevar es poesía verlos así y luego veo a alguien como más rough como Tony, no sé si has visto a Tony como que está un poco te habla de acá, te habla de allá yo lo he visto varias veces que te empiezas contando algo y no te lo termina, nadie se dio cuenta que no terminó la idea, así me explico porque siento que es un hombre que tiene ese don de que su palabra tiene poder y hay gente que su presencia tiene poder y yo siempre me pregunté wow y por ejemplo uno de mis mentores también es Jim Rohn y Jim Rohn decía mira Jesús era de los oradores que más que eran que eran los menos entrenados los menos nada y movía a la gente por quien por quien él era en inglés dicen for who he was that he didn't have to say y yo dije wow entonces yo siempre para mí por ejemplo yo siempre dije ¿en quién me tengo que convertir? fíjate mi pregunta siempre ha sido Jorge para todo ha sido ¿en quién me tengo que convertir para que mi palabra mi presencia mi energía tengan poder? a mí no me gusta estar haciendo el circo maroma y teatro no me gusta me encanta no me gusta me gusta estar sentada ¿en quién? y sabes qué y dije ah ya vi qué significa una vez me dijeron Coral las palabras jalan pero el ejemplo arrastra la gran mayoría de los speakers la gran mayoría no practican lo que dicen quieres estar por encima del promedio de los speakers tú sí sigue tus consejos entonces ¿sabes qué he hecho Jorge? me he dedicado a vivir mi vida atrás de cámaras con lo que te digo aquí hoy si yo te digo no comas azúcar yo llevo un año sin comer azúcar y eso para mí es clave porque lo que he visto es que mi palabra es muy poderosa porque tiene está llena de integridad sí ¿sí me explico? si me queda claro no se me pone la piel chinita con lo que me dices porque veo esa congruencia la siento que yo te digo yo me impresioné y he visto mucha gente en el escenario y es raro que yo me impresione tanto así que diga oye wow cuando hablas de la congruencia ¿por qué crees que la gente es tan incongruente? ¿por qué dice una cosa y hace otra? porque no es lo más fácil hacer lo correcto y creo que la gran mayoría de las veces creo que los valores de la gente sobre todo la gente que somos pública o que tenemos grandes negocios pues sí es como una tentación el dinero el poder la influencia no y justamente estaba hablando con unos amigos que son grandes marqueteros y estamos hablando de las plantillas que hay no que existen para ah quieres vender esto esta es la historia que tienes que decir no que ya todo mundo sufrió que ya todo mundo tiene problemas que ya todo mundo o sea hay gente que ni ha sufrido Jorge y se inventó su historia de sufrimiento o sea por ejemplo yo les decía por ejemplo yo que estoy yo que estoy en el mundo bueno pues yo que estoy en el yo yo también entonces yo que estoy en el mundo por ejemplo de los lanzamientos te voy a hablar de mi mundo varios no varios emprendedores digitales a todos les digo uy no esta muy cañón a todos los mantuvo la esposa que raro a todos todos escucha su historia y entonces no y yo y mi esposa me tuvo que mantener por mucho tiempo y yo puta pero a todos entonces ahí veo como un denominador que enseñan plantillas no porque obviamente pues si es si es una realidad que una historia poderosa claro que tiene poder por supuesto por la transformación que enseña pero tiene que ser auténtica se les olvida decir eso se les olvida tiene que ser real si no lo viviste no pasa nada no lo tienes que decir yo estoy diciendo tampoco tampoco pasa nada yo creo que lo que hace que vendas realmente pues ese es tu poder de palabra y yo creo que también es muy poderosa una persona que diga oye mira yo no necesariamente sufrí ni caí en alcoholismo ni me abandonaron ni me pegaron ni me mantuvieron pues soy una persona muy comprometida a un deseo que tengo oye wow no entonces yo creo que eso es lo que si me preguntas cuál siento yo que ha sido clave en el poder que tengo en escenario es ese y por eso creo que también la gente no es congruente porque no es fácil no es fácil Jorge y tendrán no sé no sé los valores a veces hay la tentación del poder el dinero no lo sé raro es más fácil dicen por ahí que es fácil hacerlo correcto pero es más fácil no hacer lo correcto sí sí por supuesto un año sin sin tomar azúcar como como ha cambiado tengo varios tengo varios no 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 eso la verdad es que yo no tomo azúcar ni harina digo muy muy de repente a lo mejor si es necesario para llenarme de glucógeno o sea lo utilizo como herramienta imagínate pero no para mí yo entendí no cómo funciona el azúcar y la harina en mi cerebro en el cuerpo humano y dije ay no gracias no o sea sí si no 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 me gustan los efectos ni lo que hace ni nada cómo funciona no pues a ver te causa unos picos de insulina tremendos una hiperactividad mucho la hiperactividad de los niños es por un exceso de azúcar te causa adicción porque es muy placentera entonces le da o sea literalmente la azúcar es como la cocaína es un polvito blanco igual y le da justo en los mismos receptores de tu cerebro que le da por ejemplo la cocaína ya han hecho estudios científicos sí entonces por ejemplo hicieron estudios científicos de a una rata la hicieron adicta le estuvieron inyecte e inyecte inyecte heroína entonces lo adictivo que es la heroína bueno pues le hicieron adicta a la heroína y a otra le estuvieron dando azúcar agua con azúcar y agua con azúcar y agua con azúcar y de repente las pusieron a las dos ratitas así en un lugar había azúcar y en otro había en una agua con azúcar y en otro había heroína se fueron al azúcar se fueron al azúcar al azúcar o sea ahí te das cuenta realmente el poder o sea estos antojos que ve la gente que siente la gente tan grandes de comer azúcar de es que no puedo dejar mi galletita pues claro pues obvio tu cerebro siempre te lo va a pedir ¿crees coral que el azúcar baja la productividad en alguien que hace negocios? sí porque yo creo que es muy limitado o sea te limita el poder sacar el verdadero poder de tu cerebro de concentración o sea al tener un cerebro hiperactivo en ese sentido pues imagínate una de las mayores razones de por qué una persona es exitosa es su capacidad de enfoque y eso para mí es importante tener un cerebro bien nutrido funcional y el azúcar hace todo lo contrario altera ¿qué es el dinero para ti? ¿cómo ves tu relación con el dinero? para mí el dinero es un recurso no es ni bueno ni malo es simple y sencillamente un recurso que utilizo como medio para hacer grandes cosas así es como lo veo es nada más como un recurso y tu siguiente palabra ¿cuál era? ¿qué es para mí? sí ¿cómo ves tu relación con el dinero? ¿qué es y cómo ves la relación? sí la verdad es que a pesar es muy chistoso porque a pesar de que todo mi diálogo todo todo es de dinero yo le enseño yo quiero enseñar a las mujeres a ser dinero y ser millonarias y todo esto la verdad es que soy muy desapegada de mi dinero o sea la gente estaría en shock de lo desapegada que soy me gusta mucho dar yo creo que mi relación con el dinero es la cosa más desapegada que he tenido en mi vida en mi vida y eso creo que fíjate que dentro de todo lo que bien o mal me hicieron mis papás mi mamá en especial creo que me dejó una mentalidad de abundancia esa fue yo o sea si tú me dices ¿qué te dejaron tus papás? yo digo mira una de las grandes cosas que mi madre me dejó y que sí lo veo como una herencia eterna es el mindset de abundancia que me dejó porque como ella viene de pueblo y nació con mucha mucha carencia muchísima cuando mi hermano y yo nacimos se casó con mi padrastro que era un gran empresario entonces yo desde chiquita sentí que yo era millonaria y que el dinero era regalado y que todo llegaba súper fácil y o sea eso en cuestión de dinero ¿me explico? entonces siento que desde chiquita yo por eso siento que desarrollé una relación muy desapegada con el dinero tanto que nunca ni siquiera me preocupó ponerme a aprender a hacerlo ¿sí me explico? entonces yo creo que es una relación sí, sí tengo un mindset de abundancia gracias a mi madre porque aparte entrábamos a una tienda y era quiero una blusa ah, ¿te gustó? sí ah, cómpratela de todos los colores ah, qué buena onda ¿no? entonces como que digo, no era ni mi dinero ni ese mirada de mi padrastro en ese momento ¿no? pero pues yo no lo vivía así ¿no? yo lo viví como wow, hay dinero hay muchísimo dinero ya sabes y eso creo que sí, ese es mi mindset con respecto al dinero y hoy sigo creyendo igual sí creo que hay una abundancia de dinero y creo que el dinero me llega fácil y además que por supuesto ya después me aprendí a generarlo ¿no? ¿cómo influyen tus pensamientos en relación al dinero que generas? ¿qué tan importante es tener pensamientos correctos para hacer el dinero? no, muchísimo muchísimo o sea, porque al final del día yo creo que hay ciertas disciplinas que uno tiene que aprender que generan dinero el simple hecho de que yo tenía un mindset de abundancia no me funcionó por sí solo hacer dinero ¿no? porque si no hubiera tenido dinero cuando estaba en la parte espiritual de mi vida no fue así o sea, yo era yo manifestaba y yo así ¿dónde está el dinero? ¿no? o sea, estoy afirmando que caudales de dinero me llegan y tengo para pagar mi cuenta ¿no? o sea, así era entonces para mí fue importante entender que si bien claro hay una parte energética yo tenía que también desarrollar la parte terrenal del dinero que es ok ¿qué genera dinero? ¿qué habilidades tengo que aprender que generen dinero? ah, mi reina tienes que aprender de ventas ah, ok tienes que aprender a hablar en público ah, ok tienes que aprender de marketing ah, ok tienes que aprender de, ¿no? ciertas un poco de matemática que soy malísima pero bueno dos, tres números que sé que tengo que tener este, o sea ciertas cosas ¿no? y por eso para mí siempre hablo de chicos es muy importante aprender las disciplinas yo le digo para todo mi vida es disciplina las disciplinas que generan dinero el arte de hablar en público el arte de hablar emprendimiento inversiones bienes raíces ventas marketing tu capacidad de comunicarte un buen aspecto físico tienes que aprender a venderte a ti mismo tienes que volverte valiosa al mercado vaya para Dios todos somos muy valiosos para el mercado no qué fuerte lo que dices pero cuánta razón tienes pues es que yo yo eso fue una de mis ha moments más fuertes Jorge o sea yo dije si es que yo valgo valgo muchísimo valgo muchísimo sí sí totalmente y Jim Rohn fue el que me lo dijo Jim Rohn o sea lo escuché de él la primera vez me dijo mira para Dios todos somos valiosos para el mercado no entonces yo dije ¿en quién me tengo que convertir? otra vez mi pregunta para ser valiosa al mercado ¿en quién? ¿quién? ¿quién me tengo que convertir? ¿cuál para ti qué significa ser millonaria? ay significa para mí la verdad libertad libertad de poder elegir donde vivo de poderme nutrir bien de poder pagar las cosas que requiero de poder ayudar a mi familia de poder ser hoy el pilar de mi familia de poder dar contribuir para mí es libertad libertad y poder porque sabes que Jorge también me ha dado cuenta que las personas que tienen poder son las que tienen dinero ¿por qué? porque desde muy chiquita vi que las personas que tomaban decisiones todas tenían dinero y yo también dije ah yo quiero tener dinero porque quiero tener la libertad de tomar decisiones y que nadie me esté controlando ¿el dinero da felicidad? no creo que por sí solo dé felicidad pero sí contribuye porque digo oye si vives en una casa increíble pues te sientes bien o sea no creo que sea el absoluto pero claro que contribuye a que tú tengas bienestar y te hagas de cosas que te hagan poder sentirte feliz ¿cuáles son las creencias limitantes que impiden que la gente haga dinero coral desde tu punto de vista? yo creo que la número uno tener neuroasociaciones negativas con el dinero 100% ¿no? como el dinero cambia a la gente híjole el dinero no es espiritual no es sano ser rica te van a secuestrar ah si tiene dinero es que es un es un narcotraficante si me explico como muchas neuroasociaciones muy negativas que todo mundo incluso si hablas de dinero no eres bien visto de hecho ese es un tema o sea realmente que lo he visto yo en con mis invitados en el podcast con gente que he conocido con empresarios es si pero no hablemos de dinero no me preguntes si soy millonario no tienen como esos temas yo sé yo sé yo sé también porque me van a ver mal si si porque tiene imagínate tiene mala connotación no te digo porque igual he intentado entrevistar a billonarios con el propósito de que me digan como son billonarios y no quieren hablar de dinero entonces digo híjole por eso es que me cae bien Grant Cardone fíjate porque quieras o no directo directo le vale gorro y mira yo si lo conozco detrás de cámaras es un tipazo es un des es como un cuate in the Bronx o sea te habla así hey what's up o sea como la verdad es que me cae bien a mí me cae muy bien o sea yo sé que la gente no le gusta porque es muy directo pero yo digo mira es que él dice aquí a él dice de frente lo que todos esconden porque mira para hacer dinero uno tiene que ser intencional y tiene que tener colmillo o sea a mí no me venga si me explico o sea la gente y he encontrado fíjate que curioso que la gente que más habla de amor y servicio y espiritualidad es la más ambiciosa que hay y disfrazan su hambre con espiritualidad y la gente que de alguna manera es más directa tiende a ser más directa y dicen las cosas y es la gente que dentro de todos la más es medio desapegada si me explico o sea es extraño cómo funciona eso ahora sí como dicen dime de qué presumes y te diré de qué careces pues en el marketing también algo que te caracteriza que yo lo veo de fuera me lo dijeron cinco personas que te conocen todas estas cinco personas yo las considero una autoridad son amigos y los respeto mucho y siempre hago este ejercicio cuando voy a entrevistar a alguien a ver dime como características y pregunto qué onda y me llamó mucho la atención esto que tú eres una persona que invierte mucha lana en ti eso es complicado y año tras año y que todo el tiempo te están viendo que estás invirtiendo y que estás invirtiendo o sea hay una frase trillada tú eres tu mejor activo invierte en ti la gente no lo aplica ¿cuándo te diste cuenta que invertir en ti te iba a dar resultados exponenciales? ¿y cómo fue ese proceso de platícame un poco más? tú eres alguien que lo hace ¿cómo tienes un plan de crecimiento? ¿símpre un día pagaste un programa con Tony Robbins los pagaste todos ¿y qué? ¿ya seguiste pagando? ¿cómo fue? yo nunca fue planeado nunca fue planeado lo que sí creo que parto de que no me da miedo perder el dinero ok eso sí te lo puedo decir yo no nunca he tenido miedo a perder el dinero yo creo que de entrada eso ya estás del otro lado porque la ¿por qué no invierte la gente? por miedo por miedo pero sobre todo a perder yo nunca o sea he tenido miedo a perder muchas cosas pero el dinero es lo que te digo nunca realmente no sé por qué de verdad eso sí no sé por qué entonces yo creo que estás partiendo de ahí no tengo miedo a perder el dinero y ya después pues claro invertí 220 dólares fue mi primera inversión con el programa de Tony Robbins y pues vi lo que logró en mí o sea cuando o sea invertí chiquito primero y ya después vi primero 200 dolaritos y ya vi ah sí mira si aplico lo que aprendo ¿no? y sí empecé empecé a crear esa confianza en mí que yo no tenía ¿no? sobre todo la gente que venimos de adicciones lo que menos tenemos es confianza en nosotros por la evidencia de todo el desmare que traemos ¿no? entonces fue empezar poco a poco a construir mi confianza en mí y decir ah mira invertí aquí poquito y vi que sí le saqué provecho ah perfecto ahora me voy a su seminario que me costó un poquito más ah no manches ve cuánto saqué de aquí entonces eso también ¿no? me fui construyendo mi propia confianza en mí en que sí sí le saco provecho a las cosas yo creo que mucha gente no invierte uno por el mío a perder y dos porque no se creen capaces de aplicarlo para ser millonario si alguien nos escucha ¿qué le dirías? ¿en qué tiene que empezar a invertir hoy? yo diría que número uno número uno su cabeza y que realmente se encargue de que su sistema de creencias con el dinero sea el correcto para empezar de ahí yo digo necesitas un vehículo porque mucha gente tiene mucha pasión y mucho deseo pero si tú no tienes un vehículo correcto es decir aquí voy con esto te pongo un ejemplo por mucho que yo te diga oye Jorge yo quiero ser millonario yo quiero ser millonario me voy ah perfecto ¿qué vas a hacer? todos los días súper disciplinado me voy a poner a vender chicles en la calle no entonces aquí el deseo tu intención tu disciplina eso ya es insuficiente entonces yo siempre digo número uno por tu sistema de creencias perfecto ya está alineado dos necesitas un vehículo necesitas un poquito entender un poquito de dónde está el dinero no te vas a poner a vender una Louis Vuitton en un lugar donde no hay personas que puedan comprarlo entonces tienes que saber un poquito comprender un poco el económico dónde está el dinero dónde me puedo poner entonces yo siempre hablo de encontrar un vehículo luego tienes que aprender ok una vez que tienes un vehículo perfecto tienes que aprender a hacer una oferta tienes que ver tienes que aprender a hacer una oferta tienes que aprender a vender tienes que aprender a hablar tienes que aprender a marquetear porque mucha gente como yo por ejemplo era yo era experta en una metodología entonces pero pues yo nada más creí que con eso ya bastaba con mi pasión y mi deseo y wow y yo quiero ayudar a la gente y con eso no pues era emprendiambrísima hasta que después dije ok no espérame espérame no si también tengo que ver cómo empaqueto esto de manera que sea una oferta irresistible tengo que aprender cómo se hace una oferta y tengo que aprender a vender y entonces ahí me ves con Grant devorándome cómo aprender a vender qué diferencia encuentras ahorita que hablamos del tema la gente no invierte por miedo entre no invertir por miedo y ser precavido yo creo que a ver siempre hay que estudiar bien ciertamente no hay que estudiar una oportunidad yo creo que es una es una línea muy delgada en la que cada quien o sea yo creo que nadie te puede decir bueno tú no estás dimitiendo por eso yo creo que y yo creo que todo viene de por ejemplo si tienes una oportunidad de enfrente no una invitación a invertir que tú puedas claramente ver beneficio costo etcétera y poder y poder en base a un razonamiento sereno no en base a un razonamiento sereno decir no esto creo que creo que mejor no no va por aquí perfecto a mí eso me suena más alguien precavido versus el sé que lo necesito me late lo quiero hacer pero hay es que no 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 fíjate que ya tengo muchas cosas y ahí empieza la historia mental que está lleno un poco de ansiedad y de entonces yo creo que hay una gran diferencia en cómo se siente internamente cuando es por precaución a cuando la verdad no le entro porque mis miedos me están ganando si me explico si se siente diferente desde tu punto de vista ahorrar es bueno o es malo lo recomiendas yo creo que es bueno ahorrar siempre y cuando ahorres para invertir que opinas del término lo hubiera hecho híjole mano pues yo creo que la gran mayoría de la gente Jorge se va a morir así o sea si me dices porque incluso no de hecho hace muchos años leí un libro de los arrepentimientos de la gente y todos es que si hubiera hecho esto si hubiera hecho el otro entonces la gran mayoría es importante recalcar que el 98% de la gente se va a morir así porque sus miedos son más fuertes hay algo que leí en tu libro que me gustaría que me lo explicaras que dice si te molesta lo que otro tiene no podrás tenerlo poderosa frase lo leí si porque porque yo creo que somos somos seres que proyectamos nuestras proyectamos nuestra toda nuestra sombra todo lo que quisiéramos hacer pero no nos atrevemos a hacer juzgamos todo las mujeres le dan a la modelo guapísima y no sé que hay seguros no sé que los hombres le dan a los que son poderosos y tienen dinero vamos siempre estamos en esta competencia y cuando sobre todo cuando vemos a personas haciendo lo que nosotros no nos atrevemos a hacer pues lo juzgamos entonces pues si lo juzgas pues claro que no lo vas a poder tener pues imagínate porque entonces de alguna manera estás no aceptando lo de ti no lo haces es un rechazo o sea que al momento que tú juzgas algo es una parte de ti que estás rechazando qué consejos o tips darías Coral con lo que has aprendido con las mentorías con todo lo que te ha tocado en este crecimiento tips para aprender a vender una herramienta súper poderosa pero me he dado cuenta que la gente no sabe vender por dónde empezar yo creo que por el trabajo personal porque lo que hace número uno a un gran vendedor es la certeza y la seguridad que esta persona proyecta puedes decir las cosas incorrectas pero si el vendedor está con convicción y lo sientes seguro te lo contagia porque a veces hay mucha gente diciendo lo correcto y no me mueve vamos otra vez a lo que decíamos si me explico o sea yo creo que un gran vendedor empieza por quién es él quién eres qué siento cuando te veo tus palabras cómo hablas cómo te comunicas o sea la persona que vende no es ni siquiera muchas veces el producto es yo he visto mil casos de ventas que oye por qué compraste esto hay la verdad porque lo que me dijo esta persona guau y el producto que no puse el producto pero no no es que esta persona no se te compran por la persona no 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 pues ahora que tú ya estuvimos en lo de spen te acuerdas lo que puso de el dueño de tesla si te acuerdas que es por quién es él yo compro si me explico yo empecé claro claro o sea cosas que son irrelevantes pero por quién es él y el poder que tiene y en quién se ha convertido pues claro entonces yo creo que para poder vender bien número uno si es trabajo personal de crear esta esta confianza en ti de tú cultivar un vendedor interno que proyecte convicción yo siempre digo quieres ser un gran vendedor trabajo personal primero primero de manera que tienes que tener autoestima tienes que tener confianza en ti si tú no crees en ti yo no te voy a creer nada lo que me quieras vender olvídalo cuál qué tanto debes arriesgar para cumplir tus metas tus proyectos hasta dónde la verdad hijo Jorge yo he arriesgado todo pero todo todo he sacrificado he arriesgado pues lo que yo veo que es necesario que arriesgue si tengo que arriesgar dinero arriesgo dinero si tengo que arriesgar tiempo con familia arriesgo tiempo con familia si siento que tengo que arriesgar la fiesta amigos y por mucho tiempo también a ver yo tengo 38 años Jorge yo y acabo de entrar en pareja entonces por mucho tiempo yo estaba tan enfocada en sacar adelante mi negocio y mi carrera como fisicocultural es que me decían oye Coral pero es que no sales si no sales no vas a tener novio yo estoy concentrada en lo que tengo que hacer si me explico entonces estaba poniendo en riesgo mi capacidad de tener una pareja estaba poniendo en riesgo mi oportunidad de ser mamá estaba poniendo en riesgo porque porque mi meta es tan fuerte estoy tan enfocada que pues hasta cierto punto es un riesgo porque si no no estaba haciendo algo activamente para hacerlo si me explico entonces yo siento que aquí cada quien yo creo que cada quien dependiendo que tan importante es una meta elige que pone en riesgo y que no pero muchas veces el sacrificio para llegar a metas muy altas es altísimo y no tenías problema en pagar el precio de ese sacrificio no honestamente te digo algo Jorge yo desde que sané mi sol o sea no sé si la saneo como el punto es que dejé de sentirme sola toda mi vida me sentí sola y empecé a sentirme muy cómoda conmigo y empecé a tener dinero y empecé a disfrutar disfrutarme como que dije a ver claro que claro que estar increíble tener una pareja y no pero por ejemplo también veía las parejas y no veía nada que se me atojara soy honesta no me gusta esto no o sea lo mismo que no o sea que cuando fui ejemplo si esto es tener pareja francamente no o sea yo decía yo estoy bien entonces no sé tampoco tenía muchos ejemplos de que yo dije a la puta realmente no y también digo si me gustaría ser mamá pero tampoco era algo que pues no no era algo que dije o sea yo dije mira si soy mamá increíble y si no tampoco pasa nada que siento que también tengo muchos bebés no mis bebés son mis libros mis proyectos mi carrera como fisicoculturista me llena de una manera Jorge o sea y pues parece el vehículo que ocupo es mi cuerpo si me explico entonces no no puedo utilizar mi cuerpo para ser mamá porque lo estoy utilizando para otro fin y yo sé todo lo que yo hago va en contra del status quo y lo que yo debería de hacer etcétera eso también por ejemplo a mi familia le impactó no porque en mi familia todo el mundo está casado con hijos vaya son gente muy tradicional y es Coral es emprendedora que quién sabe qué está haciendo nadie entiende de qué habla este cómo es escritora cómo logró ser escritora nadie aquí es escritor este conferencista cómo que de qué o sea ya sabes como y no es mamá no está casada qué barbaridad ya está quedada se le fue el tren se me fue el tren no o sea y que me vean así a mí me da igual tampoco me siento feo que me vean estás quedadísima ya sabes cómo pero sí al final del día sí es un sacrificio la carrera como atleta es durísima qué vale más para ti la opinión de un especialista con títulos o la opinión de una persona con resultados no la opinión con resultados por mucho por mucho cómo detectas a una persona que tiene resultados cómo Coral ha sabido escoger a sus mentores ahora voy con esto ahora voy con esto cómo lo haces fíjate que yo creo que ha sido primero que nada por una conexión se genera una conexión es algo que tú sientes tú sientes cosas Jorge o sea sentiste algo al conocer a Spencer sentiste algo al conocerme a mí sentiste muchas veces no tienes que saber tanto se siente sí hay una sí hay una energía hay algo y somos seres intuitivos sí somos seres intuitivos entonces yo creo que para mí ha sido los escojo en base a la gran conexión que lo que me hacen sentir la gente que a mí me mueve energéticamente y emocionalmente híjole ahí es poca gente me mueve que te diga yo la verdad poca gente o sea la gran mayoría a otro perro con ese hueso ¿por qué crees Coral que no nos enseñan desde que somos niños que estamos en el kinder la mentalidad de millonario de tener de abundancia de arriesgar ¿cuál es tu punto de vista? yo creo que a ver no le ponen suficiente importancia al dinero en el tema de yo creo que cuando te ven crecer o sea yo creo que o sea sí yo nunca me lo había preguntado pero yo creería que si no está ahí es porque o una de dos o quieren controlar que la gente no aprenda a hacer dinero o genuinamente no 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 le ven la importancia absoluta en enseñar ese tipo de disciplinas ¿qué tan importante es escuchado es una pregunta que me gusta hacer para ver como tu sistema de creencias ¿qué tan importante es levantarse temprano para hacer dinero? ahí te va mira yo creo que levantarse temprano puede ser un activo importante porque te regala disciplina te regala acostumbrarte a hacer cosas difíciles porque es incómodo cuando te quieres quedar dormido es inconveniente levantarte temprano yo creo que te enseña disciplina te enseña a estar a hacer cosas incómodas pero realmente que sea absolutamente indispensable para hacer dinero no porque no es realmente que te levantes temprano tarde para hacer dinero es lo que haces en ese tiempo en el tiempo que es mucho más importante la calidad de tiempo sí que realmente el que te tengas que levantar a las 5 ahora yo creo que es bueno porque te enseña disciplina porque es indispensable para hacer dinero no mencionábamos hace un momento para hacer dinero para ser millonario para tener hay que tener un vehículo no hay que vender los chicles de acuerdo ¿cuál es tu vehículo? emprendimiento digital ¿qué es el emprendimiento digital para la gente que no lo entiende? bueno vendo infoproductos yo soy conocida como una infoproductora ¿qué significa eso? que tengo programas digitales en donde enseño metodologías entonces tengo varios en uno enseño a las personas cómo empezar un negocio en línea desde cero enseño cómo hacer marketing digital enseño cómo volverte una vendedora profesional versus amateur para mí fue tan difícil aprender las disciplinas que generan dinero que cuando las aprendí dije le tengo que enseñar a mi gente porque muchas mujeres sobre todo están como yo estaba muy enfocadas en sus metodologías y en su pasión y en su espiritualidad y sí la tierra donde está la tierra hablando de la parte de la venta del marketing que es muy importante también entonces me dedico entonces tengo programas digitales en los que enseño a la gente a hacer eso y la estrategia de venta que yo más domino y hago increíble y me encanta y me fascina y también le enseño es lanzamientos cómo hacer lanzamientos digitales ¿qué es un lanzamiento? un lanzamiento es una estrategia de venta que te ayuda a facturar a un millón de dólares en siete días es una estrategia de venta son fíjate escuchándome amigos es un evento de conversión digital literal es un evento de conversión digital para poder vender un high ticket casi tal cual pero es digital o sea el escenario por ejemplo en este caso es físico el mío es digital ¿cuál? ¿quién puede hacer un lanzamiento? ¿para quién es un lanzamiento? yo creo que para cualquier persona que tenga un programa digital y que nada más esté queriendo saber cómo venderlo cómo lo vendo cómo lo introduzco al mercado ¿es fácil hacer dinero en línea? yo creo que hay mucha oportunidad se requiere preparación yo creo que tienes que aprender o sea de que se puede se puede sí de que sea fácil no sé si sea fácil me ha costado un huevo personalmente perdón por la palabra no no agradezco tu transparencia tu honestidad entonces digo fácil depende para quién a mí me costó mucho trabajo entonces pero de que está el dinero está está disponible la oportunidad la hay la gente la hay ahora hay que uno educarse ¿cómo les hablo? ¿cómo los encuentro? ¿en quién me tengo que convertir para que me crean? ¿cómo hago una oferta? ok o sea hay muchos factores entonces la preparación es importante el tamaño del mercado es amplio sí 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 definitivamente sí creo que es muy amplio ¿por qué te costó tanto trabajo Coral? pues porque estaba muy enfocada en enseñar y en enseñar y yo regalaba mi metodología y no tenía ningún tipo de estrategia de venta y no me gustaba vender y no sabía marquetear y no le daba la importancia a marquetear y estaba manifestando mi negocio y visualizándolo y afirmando y poniendo mantras de abundancia en vez de estarme poniendo a vender por eso ¿cómo defines Coral? no sabía marquetear ¿qué es eso? no sabía marquetear ¿qué es marquetear correctamente? yo creo que no sabía cómo comunicar de manera clara qué es tú qué hago por ti y de una manera que fuera atractiva Coral porque hay personas que creen que vender suena como malo como incómodo como da vergüenza como que se utiliza el término dice un amigo mío encajar el cuchillo y le digo no digas eso escuchaste estás matando a alguien a encajar el cuchillo ¿por qué? yo creo que como todo lo mismo que ¿y cómo te lo quitaste tú? sí yo creo que como todo es muy simple igual que como hablábamos el dinero que tiene muy mala reputación el dinero tiene muy mala reputación porque ha habido gente que ha hecho muy mal uso de él entonces uno se queda asociado o sea asociamos el cerebro generaliza en automático si yo veo que tú eres una persona con dinero y haces cosas muy malas en automático el dinero es malo en automático y entonces ya estamos condicionados cuando hay gente muy buena haciendo cosas increíbles con el dinero ¿por qué no se fijan en eso? ah no nos quedamos con el malo y con las ventas es igual adivina que hay vendedores amateur porque así es como yo les llamo que venden muy mal entonces ¿qué hacen? no saben al no saber el arte de vender están presionando a la gente una venta no es presión una bien una venta bien hecha no es presión pero hay gente que está y entonces y obviamente la gran mayoría hemos tenido experiencias de ese tipo de vendedores que dices qué horror entonces otra vez se crean se crean neuro asociaciones negativas en torno a las ventas pero las ventas por sí sola son el oxígeno de un negocio ¿cómo pueden ser malas? si me explico la cosa es que hay gente que no lo sabe hacer entonces uno se queda con la mala reputación de eso ¿qué es una venta para ti? para mí una venta es simple y sencillamente una transacción es una transacción en donde yo le doy a mi cliente un producto o un programa con una promesa clara que mi cliente entiende que le resuelve un problema y hay una transacción es un intercambio de un programa por dinero que tú tengas así muy marcado que digas este error es de los más complicados no digo que te arrepientas pero los errores más fuertes que he tenido ¿cuál sería? por supuesto yo creo que fue un grave error yo sí creo que mi mentalidad desde muy pequeña fue muy errónea cometí muchos errores meterme a la bulimia fue un error empezar a tomar como tomaba fue un error vaya cometido muchísimos errores y sí sí creo que para mí sí sí son errores que porque hoy veo si hubiera destapado este potencial esta hambre esta mujer inteligente desde mucha vida yo no sé a dónde estaría si yo hubiera empezado con la mente que tengo que sigue siendo mía pero si yo si me hubiera o sea si yo no hubiera tenido todo ese tiempo perdido en la borrachera y más bien me hubiera permitido prosperar en los deportes que yo fui muy buena desde chiquita y hubiera tenido como a lo mejor los ingredientes correctos para prosperar para salir adelante hasta no sé hasta dónde hubiera a lo mejor ya ahorita sería billonaria no lo sé si me explico entonces yo no romantizo tanto los errores yo sigo mira la regué y yo sí creo que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente o sea definitivamente no todo pasa por algo sí para mí sí me pasó por pendeja muchas veces si me explico entonces o sea yo no romantizo mucho las cosas honestamente ¿qué opinas de la gente que tiene 40 años y no ha empezado no la tiene clara tú decías perdí tiempo yo creo mucho como tú ya va tarde o va tiempo porque luego hay esas ideas románticas del coronel Sanders que este pues que él hasta los 60 y tantos y creó la receta de Kentucky yo digo ay con todas esas historias son bonitas pero siento que hacen daño porque entonces no y que le pasan a una persona de cuántos millones billones somos exacto a ver y otra vez hablamos de pues hay cosas auténticas de cada persona no no puedes irte por la vida pensando es que como esta persona fue exitosa a los 70 a lo mejor yo también no porque el mercado no se mueve así el mundo de los negocios la velocidad digo Jorge tú estás ahí qué tan importante es la velocidad en los negocios es así el mercado cambia así o sea tú te duermes tantito y ya te comió pregúntale a Blackberry pregúntale a Blockbuster si me explico o sea en el mundo de los negocios la velocidad es poder entonces si tú quieres hacer dinero en serio mijito antier tenías que haber pasado antier antier sí totalmente Coral de lo que sigue para ti qué sería cómo ves sé que eres una persona disciplina determinada vas un día pero me gustó que mencionabas hace rato una plática que tuvimos aquí con Sven que decías yo tengo muy claro a dónde estoy y a dónde voy a llegar y haces la mano y le haces así hacia adelante si lo tiene claro si lo tiene claro a dónde quieres llegar hacia dónde vas mira tengo una visión mi visión es por supuesto depende qué área de mi vida entonces en mi carrera como físico culturista es ganar el Arnold y voy a competir en febrero del 2024 en el Arnold y quiero ganarlo quiero dominar quiero ser como dicen en inglés the undeniable winner a mí no me gusta competir Jorge me gusta dominar si voy a hacer algo quiero ser la mejor y siempre y siempre siempre parto con esa con esa mentalidad yo nunca he tenido una mentalidad de competencia me gusta dominar me gusta ser la número uno y siempre soy intencional en eso y estoy comprometida en hacer lo que tengo que hacer para convertirme en la número uno o sea tampoco es un sueño guajiro y pongo y pongo el esfuerzo y la disciplina y hago cosas cosas que la gran mayoría no hace por llegar ahí entonces quiero esa es una el Arnold volverme profesional y ganarme el pase para competir en el Arnold como IFBB Pro ya como profesional en el 2025 y que Arnold Schwarzenegger me dé mi premio esa es una visión otra visión en mi negocio digital quiero escalarlo a ver mi visión es a 50 millones de dólares porque cuando platico con Grant él lo tiene a 200 millones de dólares y por qué yo no porque si yo no si me explico entonces para mí si esto existe es que para mí la proximidad con Grant ha sido muy interesante porque como me abre sus números me abre todo me regala esa visión de lo que es posible si me explico entonces yo cuando he ido con él entonces para mí digo 200 millones de dólares me parece una meta demasiado lejana pero digo bueno primero voy por 20 de ahí voy por 50 pero eventualmente pues por qué no aspirar a hacer 200 millones de dólares ahora estoy en búsqueda de mi vehículo para volverme billonaria entonces porque ya entendí la cosa es que hablamos de vehículos claro mi negocio digital y me lo dijo Grant el negocio digital mira por mucho que lo escales ese no te va a dar billones te va a ser multimillonaria si te va a dar cash flow si tienes que ser muy inteligente y entonces cuando le hablé de que quería ser billonaria por supuesto me ha mentoreado en cuanto a real estate y las disciplinas que se requiere para que real estate seas billonario un portfolio etc entonces otra mi visión es ser billonaria pero actualmente estoy en búsqueda siento que estoy en búsqueda de a ver el real estate es por aquí digo tengo varias inversiones no que he hecho pero honestamente te digo todavía no encuentro no tengo la certeza de haber encontrado el vehículo que vaya a ser el que me lleve a ser billonaria me encantaría ser la primer billonaria antes de los 45 años yo digo y por supuesto todas las cosas increíbles que puedo hacer con eso Jorge ¿por qué quieres ser billonaria con él? por lo que hará de mí hacerlo por la persona que me tendría que convertir para poder ser billonaria o sea yo siento que es un desafío mental intelectual emocional físico otro nivel para poder llegar allá entonces número uno es un reto personal o sea de decir yo creo que los billonarios son personas wow o sea que digo wow que inteligentes wow que poder de negociación wow o sea los admiro mucho por la persona que son o sea imagínate quién te tienes que convertir para poder generar tanto dinero o sea entonces yo creo que número uno yo lo veo más que por el dinero ahora que me lo preguntas más por un reto personal mío ¿en quién me tengo que convertir yo? que ahorita no entiendo nada entonces te juro para mí es su ajili todo lo que me de inversiones días que el otro día o sea no doy uno en la escuela eso sería número uno por lo que haría por en quién me tendría que convertir y aspirar a vivir mi vida al máximo potencial y dos yo creo que sí pues que estaría increíble digo yo sé que tener mucho dinero pero ojo trae muchos problemas también todo es muy padre no pero yo creo que se pueden hacer cosas increíbles y poder abrir más centros que a lo mejor con las causas los valores que los que yo creo ¿no? ¿Currala qué le tienes miedo? yo creo que a perder mi libertad ¿sabes? me sentí tan encadenada a mis adicciones me sentí una o sea lo que menos siento que tuve y a perder mi poder personal mi creencia en mí yo creo que a perder eso perder mi libertad mi poder personal eso más que nada eso más que nada que tú yo viví una vida con con cadenas ¿cuál fue la que más te costó y más tiempo tardaste en quitar? la verdad yo creo que lo que es el amor lo que es el amor y lo que significa para mí el amor yo siento que crecí en un hogar donde el amor era muy transaccional entonces tuve lo que más me ha costado trabajo incluso ahora que me lo dices o sea me ha costado trabajo todo en la vida pero yo creo que tener relaciones bonitas y buenas buenas amistades en una pareja amorosa una buena relación de pareja eso me ha costado muchísimo muchísimo o sea la parte de de no ser transaccional en mis relaciones y entender realmente bueno qué es el amor cómo se quiere a una persona porque pues a mí nunca me quisieron incondicionalmente la verdad yo siempre fui querida de acuerdo a una agenda y yo aprendí a amar así entonces fue muy difícil soltar esa agenda para mí me gusta controlar yo al contrario de lo que toda la gente dice que suelta el control a mí me gusta el control y prospero el control y creo que el control es importante Jorge la gente dice suelta el control no 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 ten control en qué comes ten control en qué piensas ten control en tus finanzas el control es algo muy bueno yo no sé por qué la gente lo sataniza el control es algo muy bueno entonces al ser yo una persona que me gusta estar en control de mi vida y de mis cosas también me di cuenta que quería controlar las relaciones personales pues no ahí no se controla y si no se controla ahí sí te controlas tú pero la otra persona entonces cómo le haces no para mí entrar en una relación sana Jorge era como órale y esto cómo se hace y tuve malas relaciones porque no no senté relaciones tóxicas sabes porque no no sabía amar honestamente yo me yo me yo me me responsabilizo yo no sabía amar y nunca siento que he sido amada de esa manera entonces obvio no sabía cómo hacerlo y también me fui a un curso de eso aprender como dices me enseñó Tony también Tony me enseñó cuáles eran las disciplinas del amor tú imagínate Jorge tú tuve que aprender hasta aprender a amar hasta eso tuve que aprender a hacer ¿cómo amas hoy? yo creo que he aprendido esto de amar incondicionalmente lo entiendo de una manera diferente yo creo a las personas porque a ver sí sí te amo incondicionalmente pero si sucede algo que me que no abuso verbal físico vaya hay ciertas cosas que no son incondicionales ok yo creo que la gente a veces malentiende es que debo de amar incondicionales significa le paso todo no 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 yo creo que yo creo que para mí es he aprendido a soltar mi agenda cuando hablo cuando hoy veo como amo en este caso a mi pareja etcétera me veo una persona que deja ser a la persona somos diferentes hacemos dos cosas diferentes ya no tengo esta necesidad de controlarte hay un estado mío en donde confío en ti plenamente entonces te puedes ir estamos en pareja pero eres libre si me explico no hay esta parte de querer controlar o querer oye no te vayas a ir acá porque como yo no viajo y no salgo porque soy atleta y me la digo enclaustrada no significa que tú tienes que estar enclaustrado y eso por ejemplo para mí era antes o sea olvídalo como que decidos o sea tú te vas a ir de viaje mientras yo estoy aquí hoy no hoy siento que he aprendido a realmente amar incondicionalmente de manera saludable si me explico o sea yo no dejo pasar cosas algo que no lo pero creo que sí solté el control con la persona lo dejo ser lo dejo ser libre que se desenvuelva y he aprendido a pues sí a estar realmente no sé en una posición de amor y aceptación yo todo el tiempo quería cambiar a todo mundo lo dejo lo dejo lo dejo